¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, tengan todos y todas 10 de noviembre del año 2017! Bienvenidos a Acción 10 en la mañana. Les saluda Jocelyn Medrano con Odily Vargas y Mario Medrano. Le acompañaremos hoy día. Vamos a iniciar nuestras noticias hablando de la detención de un sujeto de 40 años quien ingresó a una casa del anexo a Villa Israel, supuestamente con la intención de robar. Detalles con Ronald Rodríguez Solís en Noticias Nocturnas. La madrugada de este viernes fue sorprendido en el interior de una vivienda este hombre identificado como Juan Ramón Díaz Laguna de 40 años quien supuestamente pretendía sustraer la ropa que estaba tendida en el patio de la casa de Don Antonio Palacios en el barrio anexo a Villa Israel, distrito 6 de Managua. El sujeto aseguró que lo único que intentaba era cortar guayabas pero lo extraño es que el árbol no tenía ni flores. La idea no es una cuestión de, como dice el que andaba buscando guayabas como le digo, aquí no tenés guayabas, aquí no tenés nada, no tenés nada, no hay nada media. Ya, pero la posición de él es que, él, él es, fue, dice que fue vigilante, trabajó en la PECS que trabajó, no sé, de igualdad del gobierno. ¿Pues primera vez que encuentre en la guayabas? Pues primera vez sinceramente sí, pero que ya hemos descubierto así personas que se han querido meter. Allí estaba, jefe, bajando la guayaba y él vino y me dijo, mira, este, estás robando, no, lo estoy robando, jefe, me voy a tirar, no me golpee, le lo metí y él me pegó con una piedra, aquí, aquí fue lo que me hizo, una piedra que estaba robando, si lo estaba robando, había tenido algo, estaba en el muro y estaba dando la guayaba. Pero supuestamente estabas dentro de la casa. No, es mentiroso ese viejo, ese viejo es loco. A ver, entro, vejate en la casa, que estúpido de viejo. ¿Por qué estabas cortando guayabas ajenas? Y yo me paré, tal vez, y ahí, porque quería barro y ahí, pero yo pensaba que ese viejo iba para, para actuar así, no pensaba que iba a actuar así este viejo. ¿Y lo va haciendo todo el de noche o bueno? Porque aquí en la calle buscando qué comer, y puede haber guayabas. El sujeto habría ocupado este balde para subir el muro de la vivienda. Gracias a los vecinos fue que lograron capturarlo y amarrarlo. En la detención, este sufrió una herida en la cabeza. Yo lo miré yo a él ahí, cuando lo miré que se puso primeramente en la puerta, tocó los candados. Después de los candados vino, se fue al muro, en un solo brinco se subió y se bajó de donde guayaba. Pero en un término como unos 10 minutos, 15 minutos anduvo ahí adentro. Pero yo lo viro, pero yo no me quiero dejar venir porque puede estar armado, pues, y me puede joder. Lo que hice fue llamar a los compañeros para que me acuerpan que viviéramos. Cuando él venía saliendo, lo miramos salir, lo jalamos, y él pegó ahí en el muro que estaba ahí, que fue cuando se golpeó la cabeza. Entonces ahí lo agarramos y lo amarramos. Al lugar llegó una patrulla de la policía para trasladar al supuesto amigo de lo ajeno, al distrito número 6, donde don Antonio interpondría su formal denuncia. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Menor de 12 años resulta herido durante una discusión que terminó a balazos entre dos hombres. Ignorando el peligro, el preadolescente recogía botellas plásticas en la Chureques o en el sector de Villa Guadalupe. Yelsin Espinosa tiene los detalles. De manera inmediata, la policía movilizó sus unidades en Villa Guadalupe y a lo interno de la Chureca, donde el adolescente de 12 años recibió un impacto de bala a un costado del tórax, cuando éste recolectaba botellas plásticas. En ese momento, dos sujetos iniciaron una discusión que terminó en detonaciones. Él cae al impacto cuando le pegan el balazo y él se cae y se resiente y se mete en una llanta, así en una carreta de caballos, tuvieron que llevar porque no había camiones para ese tiempo y para que lo llevaran. Los pobladores de esa zona capitalina, al observar el despliegue policial, se alarmaron. El autor de los disparos era buscado por cielo y tierra. Supuestamente es conocido como Pedrito y vestía una camisa color roja y un pantalón azul. Los familiares del menor, una hora después de lo acontecido, ignoraban el suceso. Él es hiperactivo, pero definitivamente se vea compuesto. Últimamente estaba mejor de su trabajito, porque ese es su trabajo, su hobby del chavalito. Pero definitivamente no esperamos esto, porque esto es duro para una madre, que ella anda trabajando, ella trabaja allí en el Enabá. Los rumores, tiempo después, fueron confirmados y es que el hermano de Jacqueline Seas efectivamente resultó herido. Devastada y confundida, creía que la vida del afectado se encontraba en peligro, dado que se manejaba que su estado era crítico. Para sorpresa de todos, el adolescente fue atendido en la estación de policía en Villa Guadalupe, ubicada a solo pasos de la casa donde habita, en una caponera de dicha estación y acompañado por los oficiales. El afectado era trasladado al Distrito 2 de policía para conocer su versión de los hechos. Afortunadamente, su condición de salud era estable. No obstante, se evidenciaba la sangre en la camisa que vestía y un parche que cubría la herida. Con cámara de Jorge Urrós, informó Yelsin Espinosa Reyes. Identifican a la joven que fue hallada sin vida en una isla poco habitada en Corinto, Chinandega. María Ezer Ordóñez nos tiene los detalles con información enviada por nuestra corresponsal, Katia Reyes. El cadáver encontrado en la isla Monterralo, en Chinandega, fue identificado como Juana Ondina Centeno Picado, de 16 años. Sus familiares llegaron hasta el Instituto de Medicina Legal, donde afirmaron se trata de la adolescente, que desapareció desde la noche del pasado martes. Es muy triste esta noticia. Es una niña. Es la cosa más triste que nos ha pasado. ¿Desde cuándo había desaparecido esta chaval? ¿La sabían ustedes? Bueno, nosotros sabemos que desapareció. Yo, como yo no estaba aquí, yo ahora que vine a mi canal, tiene la noticia, pero nunca me imaginé que era ella, por la mente. Cuando me vino a la vecina y me dijo, parece que es la luna, porque ella es ahí. Pues sí, aquí en Corito nunca pasa, pero las que mataron ahí en el espigón, ¿verdad? Y ya por esta muchacha, pero era una niña, no era ni normal, ella no era normal de su cabeza. Me dio a pesar porque yo soy abuela y tengo una chavalita también que tiene apenas 12 años y también es paralita de su cabeza. Familiares y vecinos presumen que la víctima fue asesinada. Afirmaron que su compañero de vida la maltrataba, por lo que se ha convertido en sospechoso y con engaños. Lo llevaron hasta una estación policial donde permanece bajo investigación. Nos dijeron, pues, a nosotros de que ella era, pues, la que se había muerto. Miramos la foto y todo, y ella, según parece que fue su pareja. Y la mamá no lo reportó porque pensó que esta es alguna amiguita y podía venir, pues, en cualquier momento. Nunca se imaginó ella, pues, que era... ¿La maltrataba la expareja a ella? Eso no le podría decir yo, pero pienso que sí. ¿Él está detenido? Sí, él ahorita está detenido ya. ¿Cómo lograron? Nos dicen de que con engaños lo llevaron a la... Sí, de que nosotros cuando estamos con la mamá de ella, le dijimos, pues, a él, a su cuñada, su sobrino, la llevó y la trajo a él y le dijo de que... de que fuera, pues, de que fuera a reconocer el cuerpo, pues, con mentiras, pues. Y entonces le dijo que sí, que él iba a ir, pero nosotros lo miramos todo tranquilo, todo nervioso, como, no sé, ¿cómo decirle? Como culpable lo miramos nosotros, pues, pero no sabemos, pues, todavía, pues, pero sí sabemos que... ¿Qué más fue eso? Y no caminaba con nadie. Vecinos de la adolescente, tras ver la noticia del hallazgo del cadáver en Acción 10, fueron a la policía para ayudar a las investigaciones e identificación de la víctima, cuyas causas de muerte no han sido dadas a conocer. Con información de Katia Reyes, María Esther Ordóñez, Acción 10. El motociclista resulta con fractura en una de sus piernas al ser impactado por una camioneta la tarde de este jueves en el Camino Viejo a Santo Domingo. María Esther Ordóñez nos cuenta cuáles fueron las aparentes causas del accidente. Un joven de 26 años resultó con una posible fractura en una de sus piernas luego de ser colisionada la motocicleta en la que viajaba por una camioneta, cuyo conductor dijo que no observó al motociclista, solo que se percató del hombre cuando se registró el accidente. El percance ocurrió en el Camino Viejo a Santo Domingo hasta donde llegaron compañeros del trabajo del motociclista que fue llevado al hospital Manolo Morales. Mientras agentes de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de Ángel Ruiz, María Esther Ordóñez, Acción 10. 11 supuestos delincuentes detenidos durante la última semana como parte del plan de la Policía Nacional ejecutado para garantizar la seguridad ciudadana. Claudia Rivas tiene el informe. El informe de seguridad en el campo que ejecuta la Policía Nacional refleja 11 detenidos del 2 al 8 de noviembre. 3 por robos con intimidación con arma blanca. 3 por abastecedores de droga. 3 por tráfico de estupefacientes. 2 por el delito de abigiato. Detenidos por robos con intimidación con arma blanca en el Triángulo Minero, Mulucucú. Fueron detenidos Augusto Jarquín, Eduardo Vallecillo y José Vallecillo. Se ocuparon arma blanca, dinero, celulares, machetes y otros objetos recuperados a las víctimas. Como evidencia de los casos, se cuenta con 15 libras de marihuana y 48 armas de fuego. Detenidos abastecedores de droga en el Triángulo Minero en el municipio de Bonanzas se ocuparon 3 libras de marihuana a Santos Sosa. Detenidos por abastecedores de droga en el departamento de Ginotega, municipio del Coá. Dos detenidos, Pedro Lumbí y Jackson Bustamante. Se le ocuparon 3 libras de marihuana y un arma de fuego. Detenido por tráfico de estupefacientes, departamento de Rivas, municipio de San Jorge, Calvin Romero y se le ocupó una libra de marihuana y una motocicleta. Durante los 7 días, las autoridades además ocuparon un vehículo y 6 semovientes. En la conferencia de este jueves, no se informó sobre los hechos violentos que se registran después de las elecciones. Claudia Rivas, Acción 10. Policía prepara planes de seguridad de cara a las actividades de diciembre, entre ellas el Plan Aguinaldo Seguro, a fin de que las familias realicen con seguridad sus actividades comerciales. Daniel Obando tiene los detalles. La Policía Nacional ya está preparada para ejecutar el Plan Aguinaldo Seguro 2017, con el objetivo de que las familias nicaragüenses realicen sus compras navideñas con tranquilidad y resguardada por la institución del orden público. El gobierno de Nicaragua anunció que el pago del décimo tercer mes o aguinaldo será el próximo 21 de noviembre para los trabajadores del Estado y en los primeros 10 días del mes de diciembre se les pagará a los trabajadores del sector privado. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. En otras noticias está grave un ancianito que fue atropellado por un vehículo cuando intentaba cruzar la transitada carretera norte, exactamente en el kilómetro 5. José Abraham Sánchez nos informa. La falta de cortesía, exceso de velocidad y respeto a la vida humana ahora tienen serios problemas al conductor Yader Calero porque no pudo apreciar que un anciano de 70 años cruzaba la vía rumbo a la empresa de Nacal a pagar el recibo de agua. El anciano, que en el momento no se supo de su identidad, resultó con lesiones graves. Se iba pasando del señor y entonces él vino, mira, y lo levantó. Se iba cruzando de viaje. Se iba cruzando. Pero él, viendo que estaba un anciano de tercera edad, y cuando se escuchó el frenazo de viaje, y nosotros lo miramos que él solo se cayó. ¿No te fijaste? ¿Cómo no? Claro que sí. Desde allá vengo el frenazo. Desde allá vengo el frenazo. Claro que sí. ¿Él iba rápido? Sí, él iba rápido, se cruzó corriendo. ¿Cuánto veníamos? Yo venía como a 30, más o menos 40. Lo que tiene aquí es que ellos nos precaven, porque si desde luego ellos saben que son una de tercera edad y tienen visibilidad de no ver, yo pasará toda mamón. Es que el señor de repente pasó. Nosotros veníamos bien en el carril. ¿No lo desarritamos? Como no, lo logramos ver de largo, pero él viene esquivándolo de largo, pero con las completas le logró dar. Por eso que él, en esta parte de aquí, fue que lo logró pegar. ¿A cuánto venía manejándolo? La verdad no me fijé la velocidad. ¿Qué presenta él? Presenta un trauma cranial y golpes en distintas partes del cuerpo. ¿Qué es de gravedad? Su condición es un poco reservada. Carlos Artola. Su estado es crítico, sumado a su avanzada edad. Estadísticas de la Policía Nacional de Tránsito reflejan que del 30 al 5 de noviembre de este año, 24 personas fueron lesionadas en accidentes de tránsito, con 5 fallecidos a nivel nacional. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 5 y medio Carretera Norte, con el apoyo periodístico de Meilin Flores e imágenes de Juan Jarquín, José Fran Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, en un instante regresamos con más noticias. Quédense con nosotros. Continuamos con Acción 10 en la Mañana. El ciudadano que guardaba prisión desde agosto por el presunto delito de violación en perjuicio de un niño de 5 años, fue declarado inocente al descubrirse durante el proceso judicial que era otro hombre el agresor y que incluso abusó de una niña de 11 años. Jorge Corrales nos informa. Y justamente pasó dos meses y días preso, acusado por el delito de violación en perjuicio de un menor. El error fue que su esposa, doña María López, practicara una obra de caridad cuando la madre del menor de 5 años le pidiese que cuidara por un rato a la criatura. Bastó la sospecha para que la policía le echara mano por la acusación del delito antes mencionado. Tengo 36 años de estar con él, la mitad de mi vida lo conozco mejor que nadie. Entonces yo sabía bien que él era inocente y es inocente y por eso hay un Dios. Al final la verdad salió a luz en el proceso judicial cuando a través de dictamen forense se confirmara la violación, pero que esta era de vieja data y que el implicado jamás pudo haberla cometido. Las pruebas testificales revelaron que el presunto agresor sin duda alguna es una persona muy cercana al menor y que también abusó de la hermanita del niño de este caso. Hoy, don Toño, a como le conocen los pobladores en el barrio 19 de Julio y quienes acompañaron en su calvario judicial frente al complejo de pena en Ocotal, fue declarado inocente y de inmediato ordenaron su libertad. Sabíamos que don José Antonio es un hombre inocente, porque era un hombre íntero. Acusar a una persona sin argumento, una persona que realmente es intachable, fue una persona bien respetuosa. Don Toño Medina al escuchar el veredicto de inocencia estalló en llanto y solo se pudo escuchar que decía, lo más duro para mí no es los meses que estuve preso, sino lo que hoy tardará en curar la gran herida con la que han lesionado mi moral y mi honra. Todavía tímido y temeroso, sentado en una silla en el fondo del patio de su casa, don Antonio Medina no entiende por qué le hicieron esto. Mucha solidaridad de los habitantes del barrio. Ah, sí, 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 estoy agradecido, demasiado, no esperaba ya, no esperaba. Hoy sí sé que al perroar que tengo poco tiempo de estar aquí, si en realidad creyeron en mi inocencia. ¿Y qué pasará en aquellos casos donde no tuviste la oportunidad de ser bien defendido, de encontrarte con fiscales objetivos, con agentes policiales objetivos? Entonces la pregunta es, ¿cuántos inocentes hoy purgarán prisión en una cárcel siendo totalmente inocentes? En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Se enfrentan a un futuro incierto, más de 20 vendedoras del antiguo hospital Vélez Páez. Pese a que esperaban este jueves, fueron notificados que no serán reubicados en las afueras del nuevo centro hospitalario. José Fran Sánchez nos cuenta más. Ellas son parte del gran ejército en el mercado laboral informal del país. La mayoría buscaban el pan de cada día, donde fue el antiguo hospital Fernando Vélez Páez. Pero ahora con la nueva construcción y ubicación, ya fueron notificadas que no permitirán que levanten sus caramancheles en los alrededores del nuevo hospital, porque quieren conservar la estética de la infraestructura. Nosotros somos la vendedora antigua del hospital Fernando Vélez Páez, el viejo que se cayó. Nosotros necesitamos ser ubicadas, porque ahorita la alcaldía ya nos vino a desalojar, y por lo cual nosotros necesitamos una respuesta, porque hoy no nos han notificado nada que si vamos a ser ubicados y el hospital ya lo van a inaugurar. Si ustedes miran, nos pusieron láminas, nos quitaron nuestro negocio. Si se fijan al otro lado, también nos dijeron que nos pasáramos para el otro lado para que estuviéramos vigilando nuestro negocio. Y aún así, están viniendo a la alcaldía hoy, no nos tipicó, porque realmente dice que nos tenemos que presentar, que seremos desalojados, que nosotros hemos aguantado hambre, sol, lluvia y todo aquí, y están cerrando nuestros lugares, nuestros espacios. Nosotros queremos que nos apoyen. Tenemos tiempo de estar aquí, no nos pueden desalojar, estamos aguantando hambre, estamos aquí durmiendo y no nos pueden desalojar aquí. Son más de 30 vendedoras, entre antiguas y nuevas. Se estima que 8 de cada 10 empresas en Nicaragua son informales. El sector informal nace como una necesidad de creación de autoempleo. Ante la poca oportunidad que brinda el sector formal de generación de trabajo, los datos reflejan que más del 69% de los ocupados en el país están ubicados en pequeños negocios familiares con 5 y menos trabajadores. Y es así que se interpreta la importancia de este sector en generación de empleos, producción de bienes y servicios en la economía nacional. Con cámara de Ángel Ruiz, José Fran Sánchez, Acción 10. Cansados de tanta delincuencia, habitantes del barrio Rubén Ulloa se organizan para lograr la captura de dos sujetos considerados el terror y azote de la zona. Sus últimas víctimas de este jueves fueron trabajadores de una empresa licorera. Danilo Muñoz con los detalles de esta y otras informaciones que ocurrieron en el municipio de Tipitapa. Después de varias cuadras que los habitantes del barrio Rubén Ulloa le venían dando persecución a dos sujetos, uno identificado como Yanatán Josué Martínez Brizuela, quien fue capturado en el sector del barrio Buenos Aires en Tipitapa, y otro que se dio a la fuga, no identificado aún por las autoridades policiales. Ambos sujetos habían intimidado con armas cortopuzantes a sus víctimas, quienes eran trabajadores de la empresa licorera de Nicaragua. Los agentes de seguridad pública del Distrito 8 habían esparcido a varias fuerzas en la zona donde se había dado a la fuga del otro asaltante, aún las autoridades policiales desconocen su paradero. ¿Usted también lo venía siguiendo? Igual, lo mismo, hermanas, vos sabés que estamos en la jugada, vos sabés que todo es para ayudar a la gente. ¿Y las víctimas qué se hicieron, los del camión? Los del camión se fueron a la policía, dicen que van a poner la denuncia, se llevaron el chavalito y se llevaron el camión. ¿Falta otro? Falta uno por agarrar. ¿Cuántas personas fueron a los jugadores? Dos. ¿Dos personas? Y otro más, el que se dio a la fuga con el teléfono. El delincuente fue trasladado por una patrulla de tránsito a las celdas preventivas del Distrito 8. Por otro lado, las autoridades policiales esperan que los trabajadores de la empresa distribuidora de licor, Ron Flor de Caña, interpongan su formal denuncia. Las autoridades policiales del Distrito 8 presentaron a Pablo Francisco Salgado Mesa, de 20 años de edad. Conocido en Cristo Rey como Chincaca, él pertenece a una banda de asaltantes que operaba en Tipitapa. Su especialidad es el robo de motocicletas solo a mujeres. En Tipitapa tiene pendientes seis casos por robo con intimidación y otras acusaciones que la Policía Nacional dará a conocer en su momento. Él es originario del departamento de Chinandega y se encontraba habitando en el sector del barrio Cristo Rey. Él enfrentará la justicia por los delitos que se le acusa. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Policía del municipio de San Ramón, Matagalpa, capturan en un operativo a uno de dos objetos que armados de pistola y machetes habían asaltado a un joven motorizado en un camino de la comarca Santa Emilia. Eduardo Montenegro nos informa. En el sector del Diamante, en Santa Emilia, municipio de San Ramón, fue asaltado el joven Nadelin Sobalbarro, al que despojaron de 12.000 córdobas en efectivo, más un celular. Trabajo para Promix, distribuidor de Movistar. En caso de que venía de aquí, la escalera del lugar se llama Comunidad Laviola. Me salieron dos tipos, una con machete, el otro con un arma, un revólver. Los dos me interceptaron, me quitaron dinero, el dinero que había cobrado ya de las facturas de recarga Movistar. Me sacaron la cartera, me robaron el celular, todo me llevaron. El joven ya ha sido víctima de robos por tres ocasiones. La policía logró detener a uno de los sospechosos. A uno de ellos lo reconocí, ya la policía está en proceso de investigación y vamos a ver qué dicen ellos. ¿No le golpearon? No me opuse yo. Primeramente entregar todo para no salir heridos, pues, es lo primero que vale la vida. El robo fue a eso de las 8 y 30 de la mañana. Gracias al pronto actuar de la policía se logró esclarecer este robo con intimidación. Les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Y en esta mañana te puedes ganar muchas recargas electrónicas marcando con tu Movistar el asterisco 2202. Asterisco 2202 completamente gratis. Llegamos a viernes, fin de semana. Y el día de hoy necesito 10 personas Movistar. 10 personas Movistar que le marquen asterisco 2202, asterisco 2202. Vamos a poner el sistema totalmente en blanco hoy. Hoy se nos van 10 recargas electrónicas. Continuamos con más informaciones. Una mujer y una menor de edad que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas al colisionar con una camioneta cuando ambos vehículos giraron al mismo tiempo. Esto ocurrió en una calle de la salida norte de la ciudad de Estelí. Mayores detalles en el segmento y bloques de noticias departamentales. Al hospital San Juan de Dios de Estelí fue trasladada por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Nicaragüense. Esta ciudadana quien conducía una moto y una menor de edad que iba como acompañante al resultar lesionadas tras colisionar contra una camioneta. 1, 2, 3. La pacientita tiene un trauma a nivel de la columna, ¿verdad? Por eso se usó el ferno y se trabajó en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Salió lesionada la señora Blanca Blandón Rivera de 33 años de edad y una infante que está presentada lo que es quemadora por fricción. Ahí se trasladaron hacia el hospital San Juan de Dios. El hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana cerca de donde fue la gasolinera conocida como Estarmar en la salida norte de la ciudad de Estelí. Tanto las motociclistas como la camioneta circulaban en sentido de norte a sur y al parecer colisionaron cuando pretendieron girar al mismo tiempo hacia la derecha. Con colaboración de Huascadirías en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Un puesto de comida ubicado en las afueras del estadio Yamil Río Sugarte de la ciudad de Rivas fue saqueado por delincuentes. Según la propietaria de la comidería, quien prefirió guardar su identidad, las pérdidas superan los 10 mil córdobas. Entre los objetos robados se encuentra una licuadora, dos tanques de gas, 3 mil córdobas en efectivos, cajetillas de cigarros, entre otras cosas. La propietaria asegura que en ocasiones anteriores había solicitado a la alcaldía de Rivas que retiraran un contenedor que se encuentra en la parte trasera de su negocio, pues en horas de la noche es utilizado por delincuentes. Me encontré que no estaban los cuatro candados, estaban las puertas cerradas, pero no estaban los candados. Ahí me di cuenta. Ese tráiler que está ahí detrás, si usted lo puede ver, ese también yo he hablado mucho para que lo quiten, porque ese tráiler atrae a muchas cosas, vagancias, muchas personas que vienen ahí. Yo he hablado varias veces a la alcaldía y me han dicho que lo van a venir a retirar, pero hasta el momento no se lo han llevado. Sería bueno que la policía dedique más tiempo para este lugar que es muy transitado, para que así a otras personas no les vayan a pasar lo que me pasó a mí. Al lugar se hizo presente en la Policía Nacional para realizar las respectivas investigaciones. Se espera que en las próximas horas puedan dar con el paradero de él o las personas involucradas en el robo. Con la colaboración de Televisión Rivense para Acción 10, les informó Xiomara Membreño. La señal de alto provoca accidente de tránsito en las inmediaciones de la Shell Guaspán. Suya en Mendoza nos desarrolla las noticias recibidas de jueves a través de nuestra línea en WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. El accidente ocurrió frente a la Shell Guaspán, 100 metros al sur, en donde el motorizado resultó con golpes y una posible fractura en una de sus manos, luego de ser impactado con la parte trasera de una camioneta. Según reporteros 10, el conductor del vehículo no respetó la preferencia del motociclista, provocando el percance. El lesionado fue llevado al hospital alemán nicaragüense para ser valorado por los médicos. Estaba golpeada. Amor, amor, ahí quédate, ahí quédate. Amor, amor, tranquila. No. Amor, ahí quédate. Ahí quédate, amor, ahí quédate. Quédate, quédate tranquilo. Sí, 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 sí. Espérate, yo te voy a llevar ahorita. Madre, 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 madre. Madre. Espérate, quédate bien, amor. Quédate bien. Tenían alcoholizados, ¿no? No. El exceso de velocidad y el alcohol fueron las aparentes causas que provocó este accidente de tránsito, en donde se vieron involucrados una camioneta y este camión. Según testigos, la conductora de la camioneta de nacionalidad hondureña y respetó una señal de alto ubicado en el parque de Ciudad Darío, lo que provocó el suceso, en donde gracias a Dios, ninguno de los conductores resultaron con heridas de gravedad. Debido al mal estado de las calles del barrio Las Morenitas 2, en Huigalpa, Chontales, este microbus escolar quedó atascado. Por más de media hora, los pobladores del lugar intentaron sacar el vehículo que quedó atrancado. Ellos solicitan a la municipalidad pronta respuesta para la reparación de las calles. La denuncia la hacen pobladores del barrio Camilo Ortega, en el departamento de Chinandega. Según pobladores, son más de 15 días de estar saliendo el agua potable de un color café oscuro. Ellos piden a la empresa encargada le solucione esta problemática, pues tienen miedo de enfermarse al no saber si esta agua está contaminada o las tuberías están sucias. Son más de tres meses que supuestamente tiene de estar desperdiciándose el agua potable, debido al mal estado de uno de los tubos madres, ubicado del portón 5 de Galerías, dos cuadras abajo, dos cuadras al sur, barrio Cruz del Paraíso. Reporteros WhatsApp hacen el llamado a las autoridades correspondientes, ya que es preocupante el derroche de agua que es indispensable para el consumo humano. Para Acción 10, subí en Mendoza. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Se dice la mañana con 44 minutos. Hablamos ahora de los cortes de energía que afectan al departamento de Río San Juan. Habitantes y comerciantes reportan cuantiosas pérdidas económicas y daños en sus electrodomésticos por los inesperados apagones que iniciaron hace dos semanas. Pedro Olivas nos informa. Totalmente un caos. Se ha tornado la situación de distribución con la energía eléctrica en todos los municipios del departamento de Río San Juan. Son más de dos semanas en las que han ocurrido un sinnúmero de apagones y días de oscuridad, lo que han tenido que soportar toda la población en este departamento. Ya parece una burla para la población esto, porque cada ratito parece discoteca. Se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Y yo he tenido una pérdida ya como de unos 10 quintales de pescado. Yo creo que uno tiene que decir alto y la comunidad, la población, tiene que manifestarse en contra de Unión Fenosa, que es el que brinda este tipo de servicio de distribución de la energía. Los cobros llegan iguales, no bajan, no bajan, más bien trepan. Y con varios días, sin tener energía eléctrica. Esta problemática, además de ser insoportable, está dejando millonarias pérdidas económicas a los comerciantes, ya que ante la falta del fluido eléctrico, la mayoría de productos que necesitan refrigeración se les han perdido. Sumado a esto, el daño a los electrodomésticos en los hogares, debido a los inesperados apagones que ocurren a diario. Esa es una barbaridad, vos sabes cuántas horas pasamos sin luz. Los pobres calaches viejos, de repente los vamos a ir al día de todos estos lados, porque vienen, se van, vienen, se van, hasta 10 veces se va la luz. Esa es una grosería. Ya demasiado, te sabes, todos los días son apagones, porque esto es diario, no es un apagón, sino varios, sino que cada ratito, minuto tras minuto los apagones. Cada ratito es apagón, ayer todo el día apagada la luz, este cortón y apagón y apagón. Los fríos se dañan también. Y ellos no van a dar respuesta por esas cosas que se me dañan. El sentimiento generalizado entre la población ríosanjuaneña al hacerle un llamado a las instancias correspondientes a que se preocupen con esta problemática del fluido eléctrico, ya que en este departamento solo se cuenta con una subestación eléctrica, la cual prácticamente se encuentra obsoleta. Desde el departamento de Río San Juan, Pedro Olivas, Acción 10. Y en otras informaciones, el presidente del Consejo Nacional de Universidades respondió a las interrogantes sobre el nivel de participación ciudadana en los comicios municipales. Lamenta también las siete muertes y los hechos de violencia registrados en varios departamentos del país. También reaccionó a un comunicado del Departamento de Estado sobre las recientes elecciones. Mario Medrano tiene los detalles. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este miércoles en su página web un comunicado en el que expresa su preocupación por lo que llama deficiencias en las elecciones municipales del pasado 5 de noviembre en Nicaragua. Los Estados Unidos se encuentran preocupados por las persistentes deficiencias en el proceso democrático de Nicaragua, como lo demuestran las elecciones municipales del 5 de noviembre, cita el comunicado. El presidente del Consejo Nacional de Universidades reacciona a esta afirmación. Que por supuesto es una aspiración que siempre tengamos más y más participación. Sin embargo, hay elecciones presidenciales que tienen participación del 25 o 30% en otros países, incluso llamados del mundo desarrollado, o países vecinos. Para una participación municipal, lo que establece el Consejo Supremo Electoral, lo que coincide con lo tanto de la observación electoral de la OEA, incluso coincide con algunos de los que han planteado los medios de comunicación en sus negocios que han hecho. Y nuestro propio análisis, insisto, los 153 municipios, es una amplia participación del pueblo de Nicaragua, a pesar que hubieron fuerzas políticas, actores y personas que llamaron a la atención. Porque el resto son percepciones. Y las percepciones pueden ser que una. Aquí hay mediciones, mediciones del órgano competente, cálculos de nuestro trabajo y aproximaciones del OEA y todo coincido. Como digo, el resto son percepciones que cada ciudadano, a nivel nacional o internacional, puede tener, pero que aquí lo que vale es lo que en términos de los momentos está definido. Talavera también lamentó el número de muertos a nivel nacional, producto de la violencia electoral, tras los comicios municipales del pasado domingo. Cuatro de los decesos se registraron en el Caribe nicaragüense, uno en Bilwi y dos en Yalí y Notega. Aunque fuera un muerto, lo lamentamos. Aunque fuera uno, lo lamentamos. Como lamentamos los heridos, como lamentamos la destrucción. Y lamentamos los muertos y heridos indistintamente la preferencia política partidaria o de origen de esas personas, como seres humanos. Y además repudiamos los hechos de violencia. Por eso claramente hemos dicho una serie de recomendaciones que tienen que ver con continuar modernizando y fortaleciendo el sistema electoral. El rector magnífico de la UNA y presidente del CNU brindó este jueves el informe del acompañamiento electoral universitario. Entre sus recomendaciones no incluyó un cambio en las autoridades del Consejo Electoral. El tema no es uno u otro nombre. El tema es el fortalecimiento del proceso a lo que hemos venido haciendo y lo debemos de seguir haciendo. El acompañamiento electoral universitario es parte de un ejercicio profesional y democrático. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Ciudadanos por la Libertad muestran documentos que según ellos avalan su triunfo en las alcaldías de San José de Bocai, municipio del departamento de Ginoteca y El Coral, municipio del departamento de Chontales. Jessyn Espinosa tiene todos los detalles. San José de Bocai y El Coral son las alcaldías que reclaman los miembros del partido Ciudadanos por la Libertad. Quienes establecen, les fueron arrebatadas arbitrariamente. Porque el Consejo Supremo Electoral y quienes lo controlan están violentando el voto popular en ambos municipios al publicar en su página web resultados electorales contrario a la voluntad expresada en las urnas el pasado domingo. Tenemos ya en nuestro poder el 100% de las copias de actas de escrutinio que demuestran una clara victoria de Ciudadanos por la Libertad. En ambos casos se recurrió al procedimiento de alterar el número de votos en varias juntas receptoras y el Consejo no mostró en las pantallas del Centro Nacional de Cómputo ninguna de esas actas. Mostraron pruebas que los avalan como los únicos ganadores. Sin embargo, dijeron que los votos fueron alterados. Aquí el frente tiene 55 votos. En el cartel que ellos publicaron en la página web le pusieron un 1 y tiene 155. Está claro, nosotros en la acta tenemos 154, 1, 5, 4 y nos quitaron el 4, nos pusieron 15. Solo ahí estamos viendo, evidenciando que a nosotros no nos han impugnado ninguna JRB. Lo que han hecho es alterar actas. Nos quitaron a nosotros y ellos se agregaron en cada una de las tres actas que nos han violentado. 1.925 votos se acredita el Frente Sandinista para ganarnos con una diferencia mayor a los 700 votos. Cuando nosotros como Ciudadanos por la Libertad les teníamos en el 100% de la Junta Receptora de Votos una ventaja a ellos en el segundo lugar de 930 votos. De acuerdo al informe emitido por el Consejo Supremo Electoral, Seporele obtuvo un total de seis alcaldías. En el recurso de revisión que interpusieron exigen la devolución de las dos antes mencionadas. Con imágenes de Jorge Urrós informó Yelsin Espinosa Reyes. A propósito de los recientes comicios, nuestra corresponsal en Bilbo y Puerto Cabezas, Georgina Vargas, denuncia acoso y amenazas de muerte a través de sus redes sociales por sus reportes informativos sobre los sucesos registrados en esa ciudad tras las elecciones municipales. Claudia Rivas conversó con ella, ese es su reporte. La periodista Georgina Vargas, corresponsal del noticiero Acción 10 en el Caribe nicaragüense, denunció amenazas de muerte que le han hecho llegar a través de mensajes en las redes sociales, tal como registra en estas capturas de pantalla. Toda mi familia está en riesgo. Las amenazas son fuertes, por lo que algunos dicen que supuestamente me van a agarrar, no solamente eso, de que me van a agarrar, que me van a venir a quemar la casa, al igual las amenazas están diciendo que están buscando sicarios para cortar mi cabeza. A todas esas personas que me están amenazando por medio de Meisinger en mi Facebook, igualmente al WhatsApp que me mandan a decir que supuestamente me van a agarrar y que por estar ahí informando a la población de lo que está aconteciendo en la zona del Caribe Norte, en este caso en Bilbo y Puerto Cabezas, No solamente las amenazas es a mí, sino que a tres colegas más. Un llamado a las autoridades competentes, en este caso la policía, por favor que no quieren tomar la denuncia, porque yo he ido para exponer este caso, sin embargo no quisieron tomar la denuncia. Cualquier cosa que me pase, hasta las autoridades ya saben de esta situación, de las amenazas que me están haciendo. Y en este caso también es un colega que hace un perfil falso, supuestamente Brian Sandino, que hace un perfil falso y me están amenazando por ese medio. Pero ese Brian Sandino, ya sé quién es, su nombre correcto es Jairo Uvieta. La corresponsal de Puerto Cabeza asegura que solo ha cumplido con informar sobre los hechos de violencia que se registraron después de las elecciones municipales. Porque nosotros los periodistas tenemos que ser imparcial a sí mismos, objetivamente tenemos que informar a la población, sin embargo para muchos esto es un obstáculo, y que no anden amenazando a los periodistas que solo hacemos nuestro trabajo, sin embargo parece que esta gente no entiende en este caso que nosotros solo estamos informando a la población. Es un riesgo que estoy corriendo. Vargas asegura que hasta este momento la policía de Puerto Cabeza no ha recepcionado su denuncia. Claudia Rivas, Acción 10. Esperamos verdad que las autoridades policiales también le den el acompañamiento y el respaldo a nuestra colega Georgina Vargas. Cambiamos de informaciones ya que el gobierno de Nicaragua eximirá a los nacionales que ingresen al país del pago de impuestos de artículos alusivos a la Purísima y a la Navidad. Daniela Obando nos tiene mayores detalles. Una buena noticia dio a conocer el gobierno central a los nicaragüenses que año con año celebran la Purísima. Todos los productos alusivos a la gritería serán exonerados de impuestos durante el mes de diciembre, aseguró la vicepresidente de la República, Rosario Murillo. Estamos avanzando hacia las fiestas de Navidad, hacia las festividades. Tengo también aquí la buena noticia que nos hace llegar el compañero Edi Medrano de que los ciudadanos y las ciudadanas nicaragüenses, los hermanos nicaragüenses que residen en el exterior y que vienen a visitar a sus familiares en diciembre y que ingresen mercadería alusiva a la Purísima y a la Navidad, se les exonerará de impuestos, es decir, regalos también incluidos. Los regalos para la familia, todo lo que tiene que ver con la Purísima y las Navidades no va a pagar impuestos de una disposición de nuestro comandante Daniel. Con ese mismo beneficio contarán los nicaragüenses que residen en el exterior ya que no pagarán impuestos por los regalos navideños que traigan a sus familiares en estas próximas vacaciones. En Acción 10, Daniela Obando Estrella. Reciben donativos los pescadores afectados por las lluvias en octubre pasado en San Juan del Sur. Detalles en el siguiente bloque con noticias departamentales. 110 pescadores cabeza de familia en el municipio de San Juan del Sur fueron beneficiados con donativos por parte del grupo Terra Gasolineras 1 y la coordinación de la alcaldía de esa localidad. Este grupo de pescadores artesanales fueron los más perjudicados de la pasada tormenta NEIT que afectó a nuestro país el 5 de octubre. Sus embarcaciones fueron destruidas, lo que ha impedido que retomen sus labores. Lo más básico para poder llegar a 440 personas aproximadamente que son el núcleo familiar, en este caso los pescadores artesanales de San Juan del Sur. ¿De qué manera se levantó el listado para poder entregar esta colaboración? Pues fue una coordinación con la alcaldía, una coordinación que hacemos con la alcaldía y ellos nos sugirieron en este todo caso entregarle a los afectados de la tormenta que son los pescadores. En los mismos pescadores organizados, ellos hicieron su levantamiento de la lista de las embarcaciones que fueron afectadas, ¿verdad? Y de ahí partimos hacia ver la realidad actual, cuántos de los que fueron afectados están activamente económicos. Por su parte, las familias beneficiadas se mostraron agradecidas por la ayuda que les han brindado. Una petición que mi persona hizo y Emilio, el señor Emilio que habló hace rato, hicimos esta petición, los dos, para toda esta cantidad de gente que no se nos habían ayudado. Desde el 5 de octubre hasta esta fecha, hasta ahora, estamos recibiendo la primera ayuda. Está muy buena porque, pues gracias a Dios y gracias a ustedes que nos están apoyando en esto, pues porque como, o sea, usted sabe que perdieron ellos su panga y todo su medio de trabajo. El municipio de San Juan del Sur fue seleccionado por Grupo Terra y Gasolineras 1, dado que fue la zona más afectada por la tormenta. Este donativo, que supera los 5 mil dólares, incluye arroz, aceite, azúcar, colchonetas y otros productos indispensables para el hogar. Para Acción 10 les informó Xiomara Membreño. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y Fundación Ayuda en Acción presentaron los resultados alcanzados en el Convenio 737 Regional, el que está alineado a la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial. Hoy estamos demostrando aquí, dando a conocer los resultados que hemos alcanzado con el empoderamiento de la mujer, en sus derechos de mujer, con su empoderamiento económico, en donde más de 120 mujeres han sido empoderadas en temas de desarrollo empresarial, cursos de computación, cursos que tienen que ver con el desarrollo turístico. La inversión de la Agencia de Cooperación Española y el gobierno de Islas Balear fue de 581.850 euros durante el periodo 2014 hasta el 2017. En el caso de Nicaragua, este proceso ha incluido la articulación de diversos actores territoriales del Departamento de Madrid, en donde el eje principal ha sido el desarrollo rural territorial integral con enfoque de derecho, con enfoque de respeto a la cultura ancestral de los pueblos indígenas. Al final de la actividad, las familias beneficiadas con el proyecto presentaron sus diferentes productos agrícolas para el público. En Madrid, les informó Jaca de Rivera Cornejo. Continuamos con más informaciones y es que previo a la conferencia de partes sobre el cambio climático, organismos ambientales reiteran algunas de las iniciativas que como país debemos suscribir luego que Nicaragua firmó el Acuerdo de París. Mario Medrano nos amplía. Organismos ambientales nicaragüenses consideran necesarias algunas acciones para frenar la deforestación, el uso excesivo de leña y la contaminación ambiental vehicular de cara a los acuerdos internacionales suscritos por el país en materia de cambio climático. Entre el 2011 y el 2016, en la Reserva de Biósfera Indio Maíz y en la Reserva Biósfera del sureste se deforestaron 105.000 hectáreas en el área de reserva. El tema de transporte es importante en el tema de las emisiones. El tema del uso de leña para cocinar, etcétera, que también es importante. Esa sigue siendo la principal fuente de energía del país. La matriz de generación eléctrica solo se refiere a la generación, como su nombre lo expresa, para energía. Pero la energía está en el transporte, está en la cocción de alimentos. En vísperas de la 23 Conferencia de Partes sobre Cambio Climático, urge pasar de los buenos propósitos, ideas y promesas a acuerdos y acciones concretas. Sugiriéndole al gobierno la necesidad de establecer una política nacional de cambio climático. Un plan nacional de adaptación al cambio climático, que además es responsabilidad ante la convención y la emisión de una ley nacional ante el cambio climático. Creemos que estos serían pasos importantes que deberían de darse y que ayudaría a enfrentar los efectos adversos del cambio climático. También se requieren acciones para disunir la muerte y la vulnerabilidad ante desastres naturales, como las recientes inundaciones provocadas por las lluvias. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Iván Zavala con ustedes, con toda la actividad deportiva nacional y del mundo. En este día, informándoles acerca de los acontecimientos que se vienen el fin de semana en las diferentes disciplinas deportivas. Tenemos como invitado especial a Walter Lara, de la Federación Nicaragüense de Motociclismo Fenimoto. Walter, buenos días. Bienvenido a Acción 10 de la Mañana, al segmento deportivo. Tienen eventos este fin de semana, hablando de la moto velocidad, que ya buscando cómo cerrar su actividad en este 2017. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Bueno, siempre agradeciendo el apoyo que nos brinda el Grupo Ratenza y lo que es el Canal 10 de Televisión en apoyar y divulgar lo que son los eventos de motociclismo. Bueno, y antes que todo, feliz cumpleaños, pues, apoyando aquí al resto de colegas. Bueno, y en esta ocasión queremos invitar a todas las fanaticadas que gustan el deporte de la moto velocidad a participar este próximo domingo 12 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, en el aeropuerto del Circuito Los Brasiles. Ahí se estará desarrollando lo que es la novena etapa del Campeonato Nacional de Moto Velocidad, la última etapa de este año. Una vez finalizada la competencia, se premiarán los ganadores de esta etapa y además se estarán premiando los diferentes campeones en las 17 categorías que abarca este Campeonato Nacional de Moto Velocidad 2017. Bueno, vamos a aclarar que no estamos de cumpleaños hoy, pero hay que celebrar siempre, es hasta el 5 de febrero, pero hoy vamos a celebrar y qué mejor manera de hacerlo el fin de semana con ese evento de Moto Velocidad. Comentanos un poco las medidas de seguridad, cómo está también la invitación al público que va a estar llegando a este evento de motociclismo el fin de semana. Bueno, siempre se cuenta con el apoyo de los que son el Cuerpo Benemérito de Bomberos en la cobertura de ambulancias y con paramédicos para cualquier incidente que se presente. También tenemos el Cuerpo Técnico de Penimoto, abanderados, jueces, cuerpos de seguridad y también el apoyo incondicional que nos brinda la Policía Nacional en la cobertura policial para mantener el orden y el desarrollo exitoso de este evento. Además también queremos hacerle énfasis a invitarlos a las diferentes cierres de las diferentes especialidades y modalidades del motociclismo como es el Moto Enduro que se estará desarrollando este 12, la octava fecha en lo que es el circuito de la pista La Conquista, Carazo. De igual manera el 19 de noviembre se estará cerrando con un campeonato internacional de motocross. Esto se estará realizando en la pista de la ciudad de Matagalpa y también el 3 de diciembre se cerrará lo que es el Moto Enduro con un campeonato internacional en lo que es San Juan del Sur. Estos son los cierres que tiene programado la Federación Nicaragüense de Motociclismo, Fenimoto como Federación Rectora del Motociclismo a nivel nacional. ¿Cómo califican este año 2017 en el asunto del motociclismo? ¿Qué tanto se ha crecido el nivel de competencia también a propósito que vienen siempre competidores centroamericanos? Bueno, el motociclismo a nivel de Centroamérica, Nicaragua va en auge. Eso lo podemos ver este año. Iniciamos con 520 corredores este año, superando las cifras de corredores inscritos el año anterior. De igual manera la cantidad de categorías, 17 categorías. Y por eso queremos hacer énfasis y hacer un llamado a la empresa privada y a las autoridades de gobierno, al presidente de la república que apoye el proyecto de lo que es la construcción de una pista de moto velocidad. Tenemos el aeropuerto Los Brasiles, hay un proyecto que se ha presentado a través de la Asociación Nicaragua Joven, comandante Bayardo Arce, y esperamos que ya el próximo año pues iniciemos con un nuevo circuito de una pista de velocidad que abarque tanto carros, motos y también manera ciclismo. Y con esa pista Nicaragua va a ser el líder a nivel centroamericano en lo que es velocidad pura. Muchísimas gracias Walter. El líder precisamente de la mano de la Federación de Motociclismo viene trabajando también FENI Auto y la Asociación Nicaragua Joven. Aquí está Elia López que nos va a estar también invitando a un importante evento de automovilismo precisamente en la pista Los Brasiles. Buenos días Elia. Así es Iván y salimos de motociclismo y este 19 de noviembre vamos a tener la sexta carrera de lo que es el 14º Campeonato Nacional de Velocidad Nicaragua 2017. Así que si usted va a ir a disfrutar de las motos después al siguiente domingo podrá hacerlo también con autos de velocidad. Vamos a tener el cuarto de mía que se va a estar ejecutando este 19 de noviembre. No se lo puede perder. Vamos a tener 15 categorías y vamos a tener más de 120 corredores, corredores nicaragüenses y los mejores también corredores de El Salvador. El Team Rauda va a estar presente también con nosotros. Así que ustedes no se lo pueden perder. Recuerden domingo 19 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en la pista Los Brasiles. Esa sería la última del 2017. Así es, con esto cerramos lo que es el 2017 pero vamos a traerles más sorpresas. Vamos a estar realizando también lo que es un circuito cerrado antes de finalizar el año. Así que traemos muchas actividades. Y vamos a tener muy buenos premios para nuestros competidores. También tenemos siempre la entrega de cada una de las categorías. Se les entrega lo que son sus respectivos trofeos a los tres primeros lugares. Importante que se ha venido también evitando una medida de prevención de las carreras ilegales. Son este tipo de competencias. Así es, ya tenemos 14 años y van a estar ejecutando este tipo de proyectos con el fin de erradicar las carreras ilegales. Y también estamos trabajando en lo que son campañas viales. Recuerden que la campaña vial que está ejecutando la Asociación Nicaragua Joven A al Suave Bájale. También la vamos a estar ejecutando este 19 de noviembre en la pista Los Brasiles. Recuerden 120 corredores, los corredores más profesionales de Nicaragua van a estar presentes este día. Muchísimas gracias Elia López de la Asociación Nicaragua Joven Nica Speed. Invitándonos a ese importante evento de automovilismo. Asimismo invitándoles también al evento de Moto Velocidad Walter Lara que estuvo también con nosotros acompañándonos esta mañana. Antes de finalizar esta edición queremos felicitar a Leonela Mendoza Rodríguez que estará arribando a 15 años este sábado. Y ven en la fotografía a Leonela Mendoza Rodríguez de parte de su tío Reinaldo Muñoz que les desea muchas felicidades. Así que que la pase muy bien al lado de toda su familia Leonela Mendoza Rodríguez cumpliendo 15 años este sábado. Todas nuestras muestras de afecto y felicitaciones para ella. Estuvo con ustedes en Los Deportes Iván Zavala. Gracias por continuar con nosotros. Sigue le marcando al asterisco 2202. Asterisco 2202. Asterisco 2202. Personas Movistar que le marquen el asterisco 2202. Asterisco 2202 completamente gratis. Sistema totalmente en blanco esperando a 10. 10 personas que le marquen ya. Asterisco 2202. Asterisco 2202 completamente gratis. Hoy se nos van 10 recargas electrónicas. Marca Milla. Asterisco 2202. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. El beso en la boca es un momento clave para evaluar la atracción o el rechazo hacia la pareja, anticipa la compatibilidad sexual, es una forma de mantener la vida erótica. Por eso podría decirse que la pareja que se besa poco tiene un erotismo aburrido, según especialistas. Detrás del simple acto de besar que podría tener una cierta connotación validi, hay muchas implicaciones científicas. Cuando los labios de dos personas se unen, el ritmo cardíaco se duplica, pues se aceleran las pulsaciones del corazón, se libera adrenalina, se induce a la producción de colesterol bueno y como se intercambian millones de bacterias, se refuerzan las defensas. Aprenda más de este tema en nuestro segmento Tu Sexualidad. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información. Saludos muy especiales a nuestro buen amigo Iván Zavala. No te preocupes, Ivancito, el queque, te lo vamos a dar entre toditos, así que felicitaciones, Dios te guarde y te proteja. Vamos con este tema que para muchos quizás a veces es penoso, otros ni siquiera han dado su primer peso, pero siempre hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque en realidad queremos no por moda ni porque alguien nos está insistiendo. Tenemos que hacer las cosas porque a nosotros nos nace, porque en realidad lo queremos vivir, lo queremos sentir. Está con nosotros para hablar de este tema de la importancia del beso el doctor José Antonio Delgado y vamos a estar junto a él abordando y esperando que usted nos marque el 22-22-7808 o bien a través de mensajes de texto. Muy buenos días, doctor. Buenos días, un gusto. Muchos dirán, tan de mañana y poniendo esas imágenes, doctor. Sí, fíjate que en esto del beso, que pareciera un tema sin mucha importancia, denota a veces la fractura que tienen las relaciones de pareja, sobre todo aquellas relaciones de pareja ya de muchos años, porque de alguna manera cuando hay algún compromiso más formal, pues cuando las parejas deciden unirse en matrimonio, ya sea civil o por la iglesia, se marca una gran pauta. O sea, dicen pastores, sacerdotes, el abogado dice, ¿puede darle un beso a la novia? Sí. Y en ese momento se convierte en esposa, ¿verdad? Después de que el abogado, el pastor o el sacerdote los declara marido y mujer. En las relaciones que no tienen esta connotación, también el beso es un servicio importante para delimitar esa relación de pareja. ¿Es una expresión de amor o es una expresión de sexo? Básicamente, como decía la nota, y debido al antecedente que tenemos en el desarrollo de nuestra infancia, entra en juego la boca, que es una estructura del cuerpo que explora. Explora, en este caso, a la otra pareja. Explora sentimientos, explora intenciones, explora olores. Entonces, generalmente en el beso creemos sentir un sabor, siento algo sabroso, pero no es realmente el sabor, sino que es el olor. Porque cuando uno se besa en la boca, se acerca la nariz y la nariz olfatea la ferohormona. Y esto es importante porque en ese contacto íntimo, es capaz una persona, dependiendo la forma en que haga el beso, de tener atracción o no, desde el primer contacto. Doctor, pero cuando nosotros experimentamos ese primer beso, por decirlo así, hay a veces un cosquilleo en el estómago, es una emoción tremenda, pero el beso en sí, ¿es necesario que cuando la persona se besa, va necesariamente a tener relaciones sexuales? Es una muy buena pregunta, porque no necesariamente el beso, por mucho tiempo que pase, implica que va a terminar en una relación sexual. Sí es cierto que te emociona más, porque eso que vos decís de esos cambios, se produce adrenalina, el corazón empieza a palpitar más fuerte, se produce tetosterona, la tetosterona es inductor del deseo sexual, tanto en hombres como mujeres. Es una estructura que además de eso, produce endorfinas que te dan sensación de placer. Entonces, besar te va a dar una sensación de placer, te va a disminuir el estrés, te va a hacer sentir con más confort, pero no necesariamente te va a conllevar a una relación sexual. Claro, te va a ir excitando poco a poco en el tiempo. Y si uno decide, pues va a dejar que esa sensación de excitación siga y vas a llegar a una fase de querer tener una relación sexual. Bueno, ya vamos a recibir las llamadas al 22-22-7808, doctor, pero siempre nos gusta a nosotros como medio responsable poner las dos caras. Es bonito besarse, es rico un beso, sentirlo, vivirlo, pero hay algunos riesgos. Fíjate que sí, porque, bueno, la saliva tiene un alto contenido de bacterias y a veces hemos hecho la comparación un poco tosca entre la mordida de un perro y la mordida de una persona. Escoja mejor la mordida del perro porque tiene menos bacterias que la persona. Una mordida de una persona tiene más bacterias. En el beso hay enfermedades que se transmiten a través del beso, sobre todo que personas que besan muy seguido, muchas personas. Y dependiendo de las condiciones higiénicas de la boca, la presencia de carie, la presencia de aftas en la boca, que son algunas infeccioncitas que dan principalmente por hongo, esto te podría conllevar a la transmisión de enfermedad y una llamada. Sí. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. 22-22-7808, también tenemos unos mensajes de texto. No es a través de los mensajes de texto que recibimos llamadas, sino única y exclusivamente a través del 22-22-7808. Antes mi marido, me dicen por acá, me besaba diario. Ahora ya no lo hace. Y pasamos hasta un mes sin besarnos. Yo siento que me hace falta. Le dije y se molestó. Otra de las personas que nos escribe, hola, muy buenos días. Tengo tres años de estar con mi pareja y desde que estamos juntos cambió en todo lo sexual y los besos. Ahora no me da, pero ni un beso, ni las buenas noches, nos dicen por acá. Otra de las personas que nos escribe, alguien me dijo que el beso es un acto más íntimo que tener penetración. ¿Eso es verdad, doctor? La última pregunta, no necesariamente. Uno le da el grado de intimidad a la expresión corporal que uno desea. El beso, sin embargo, ocupa una estructura húmeda, que es la boca. Y la humedad relacionada con el agua es uno de los elementos de la naturaleza más eróticos que existen. O sea, uno de los elementos de la naturaleza más eróticos es el agua. La boca es una estructura húmeda que ocupa una estructura donde detectamos los sabores, que es la lengua. Con la punta de la lengua los sabores dulces y con las partes laterales los salados. Por eso implica mucho algo sin criticar a las personas. El beso con lengua tiene mayores beneficios que el beso sin lengua. Y es probable que si en una relación no haya besos, no haya amor. Me preguntan por aquí y respondemos porque tenemos una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Utilice la bocina del teléfono, caballero. Muy buenos días. Muy buenos días. Díganos, caballero. Solo una consulta. Mi pareja es asmática. ¿Es malo que haya muchos besos? Solo le entendí lo último que... Su pareja es asmática. ¿Qué si es malo que la bese? No, del contrario. Le va a mejorar, le va a dar bienestar. La puede besar todo el tiempo que quiera. Dependen también los besos. Porque si es asmática y se escapa de ahogar, deje la besar un ratito. Espérese que ella tose y se le besa. Se agarre ahí y después sigue. Para todo, para todo, ¿verdad? Ya casi que nos vamos. Pero dice por acá, ¿qué significa el beso con lengua? La saliva transmite tetosterón y transmite oxitocina. Sé que se produce oxitocina. Entonces, el beso con lengua también explora las partes. Sobre todo cuando a veces las personas pues comen un caramelo, un chocolate. Te deja cierta sensación dulce y vos explorás esos sabores. Yo sé que hay muchas personas que me están viendo y van a decir, ah, no, el beso con lengua no me gusta, eso es asqueroso. Pero eso tiene que ver con la transmisión de los fluidos que se intercambian en el beso. Sí. Y bueno, hay diferentes formas de besar en la expresión que uno tiene. Es cierto que si no hay beso en la pareja, no hay amor. Fíjate que lamentablemente, como yo decía al inicio, el beso es como el sello que inicia una relación de pareja. Cuando vos dejas de besar a tu pareja, evidentemente estás deteriorando esa expresión. El beso es una expresión que le puede dar una connotación de amor y una connotación de sexo. Sí. No solo en la boca, sino en el resto del cuerpo, porque algo también con que exploramos a nuestra pareja. Tiene que ver mucho el aseo personal. Sí, eso me preguntaban. ¿Qué enfermedades se pueden transmitir con el beso? La mononuclosis infecciosa es una de ellas. ¿Qué es eso? El herpes. ¿Eso de la mononuclosis qué es? Es una infección que se transmite por el contacto de la saliva. Ok. El herpes es bastante frecuente. El herpes labial, que se conoce como fuego, se transmite por el beso. Por eso es que no pueden besar las mujeres a los niños chiquitos. ¿El VIH, me preguntan por acá? No, el VIH no, a menos que sea un beso lacerante. A la francesa, dicen por acá. Cuando hay mordeduras y de todo. Sí, tal vez ahí podría ser, ¿verdad? Bueno. Está como más complicado. Algo importante en el aseo del beso es que a veces de repente hay personas recién levantadas, no se lavan los dientes. Los que fuman tienen un aliento desagradable. La vez pasada a Dios se le encerrió porque no encontré la marca de un producto y dije que los que fuman tienen que utilizar cierto tipo de limpieza. Sí. Porque el aliento es desagradable. Entonces, si usted fuma y quiere que su pareja lo vea y apasionadamente no lo va a conseguir. Mejor que ni fuma ni tome. Más bonito. Dice, ¿cuál es la mejor forma de dar un beso? ¿Con lengüita o sin lengüita? Personalmente, de lo que yo he investigado en estudios es con lengua. Yo sé que voy a tener algunas personas que dicen, no, el beso con lengua no es igual sin lengua, pero no. Con lengua se transmite más saliva y al transmitir más saliva se transmite más tetosterona. La tetosterona incrementa el deseo sexual, se producen endorfinas y hay diferentes hormonas como la dopamina que se activan para dar una mayor sensación de placer, de bienestar y de gozo. Y este es uno de los mejores inicios para la relación sexual. Y a veces se expresa un poco también el deseo de, ok, yo te puedo dar sexo, pero no te voy a dar cariño. Porque en algunos tipos de relaciones, pues realmente el beso está ausente. Como pasa en los ejemplos que nos dijeron. Doctor, antes me besaba a mi pareja, hoy ya no lo hace. Y creo que ahí hay que revisar porque el beso es una expresión combinada de sexo, con amor y con responsabilidad. Muchos me escribían que quizás las mujeres ya han dado a luz y entonces han perdido ese deseo. Es normal cuando han recién dado a luz, ¿verdad? Pero hay que recapitular todo esto. Si la relación de pareja hay que cultivarla todos los días, el beso es una muy buena expresión para cultivar esa relación de pareja. Hay una canción de Pacole que se llama, le hace falta un beso. Y a veces no necesita tal vez la mujer o el varón necesariamente que le den con el garrote o estarla molestando. No, con un besito, adiós corazón bello, es suficiente. En la mañana, a mediodía y en la noche, recetado por el doctor, creo que lo deben de tomar con él. Con él, con eso no encuinta, solo usted lo va a decidir. Gracias por habernos acompañado, doctor. Dios me lo bendiga. Y a ustedes amigos y amigas televidentes ahí en casita, ¿por qué no dar un besito? Yo les envío mucho, ¿verdad? A todos nuestros amigos y amigas televidentes. Ya está más que preparado nuestro buena amiga. Nuestro buen amigo también que está en este momento, Augusto López, amiga televidente, si en este momento usted nos está sintonizando a la persona que me acaba de escribir, yo le voy a decir a usted que me vuelva a escribir para darle el mensaje al doctor directamente, porque no lo podemos hacer en vivo. Hay televidentes menores de edad y no puedo hacer esa consulta. Así es que amiga, le pedimos por favor que esté pendiente y que me vuelva a escribir. Ahora sí, Augusto López, estás más que preparado. Muy buenos días. Buenos días, Nicaragua. Buenos días, amigos televidentes. Después de ese tan emblemático tema como lo presentó Odili, la verdad, las cosas que a veces uno queda todo nervioso. Aquí no le gusta dar un beso. La verdad de las cosas que aquí en Nicaragua creo que los hombres son muy besucones, pero bueno, ese será otro tema. La verdad de las cosas que hoy es Viernes de Belleza, vamos a estar viendo que se va a presentar nuestro gustado segmento de belleza y me dicen las mujeres, mira Augusto, quiero ser rubia. Todo el año pasan cuidándose el cabello y la verdad de las cosas que quieren lucir espectacular ya para esta fecha. Ya estamos entrando en la época navideña, la temporada, entonces las mujeres se tienen que preparar y cuidar un poquito más pues porque quieren lucir para esas visitas que vienen del extranjero, también andar preparadas para la graduación y la boda. Ya en Aloe Salón estamos nosotros abiertos para poder recibir a todos nuestros clientes, a toda nuestra clientela y la verdad de las cosas que cada semana pues es un reto para poder nosotros ofrecer un mejor servicio, una mayor calidad. También quiero comentar que ya está la matrícula en Aloe Salón para todas las chicas que quieran estudiar belleza. Desde ya están abiertas la matrícula y decir, Augusto, voy a llegar a matricularme porque estamos haciendo nuevas instalaciones y los cupos son limitados. Y la verdad que es verdad que iniciamos en enero, pero ya están las matrículas que me digan, no, yo voy a reservar mi cupo. Desde ahora ya pueden comenzar a visitar Aloe Salón, matricularse y conocer de paso un poco sobre el pensum, sobre qué se estudia en esta carrera tan bonita. Vamos a ver qué va a pasar en nuestro gustado segmento como cada semana, así es que check it out. Buenos días, Nicaragua. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes de belleza y tenemos un programa muy especial, muy bonito. Las mujeres se hacen iluminaciones siempre y te dicen, Augusto, ¿qué puedo hacer para mantener esas iluminaciones vivas? De igual manera me dicen, mira, Augusto, no quiero hacerme el color sino darle un realce más. Para eso existe cierta técnica en el cabello que hoy vamos a estar viendo desde las instalaciones de Aloe Salón e International Beauty Academy para que usted, amiga televidente, diga, Augusto, me quiero hacer ese retoque, quiero hacerme unas mechas muy lindas, quiero andar encendida en esta Navidad. También quiero aprovechar para agradecer a cada uno de nuestros amigos televidentes, a todos los fans. Son más de 100 mil seguidores en nuestra página e invitamos a seguirle dando like si usted quiere tener información sobre cómo cuidarse el cabello. También conocimiento sobre nuestra academia, nuestros cursos que brindamos, que por cierto ya iniciaron las matrículas acá en Aloe Salón para el año lectivo 2018. Venga y decir, Augusto, me quiero matricular ya en Aloe Salón. Estamos ampliando las instalaciones, estamos haciéndolo grande para que usted tenga mejor instalaciones, también una buena educación en belleza. Estamos haciendo el Instituto de Belleza más bonito para que usted pueda recibir su clase con mucho mejor comodidad. Bueno, quiero comentarles pues hoy, amigos televidentes, nuestro Gustavo Sermento de Belleza. Como bien decía anteriormente, vamos a estar hablando sobre la iluminación y me decís, Augusto, ¿cómo cuidarme el cabello? ¿Cómo mirarme con más luces, más in, en el top? ¡Wow! Espectacular. Y que usted diga, quiero lucir mi cabello radiante con unos buenos cuidados porque el cabello cuando verdaderamente se procesa mucho también sufre y las mujeres tienen que saber que el costo de volverse rubia es alto. ¿Por qué? Porque el cabello se deshidrata y de igual manera las puntas se reseca y hay que recortarle un poquito. Podemos texturizar sin perder el largo. Lo más importante es que usted pueda andar precioso a ese cabello, cuidarse su cabello y eso vamos a estar hablando hoy sobre una clienta que trae su cabello y dice, mira Augusto, quiero más luces, ya le hemos trabajado anteriormente acá en Aloe Salón y vamos a realzar esas luces, esas iluminaciones que usted dice, quiero verme mucho mejor, más radiante y espectacular para esta próxima temporada que ya estamos prácticamente en Navidad. Soy Augusto López y vamos a ver qué va a pasar en nuestro gustado segmento de belleza y como siempre, check it out. Bien amigos, ya nos encontramos acá en la estación con dos de las chicas de Aloe Salón. Quiero hacerle una consulta, chicas, que están trabajando en este momento. Estábamos hablando del chon lai. ¿En qué consiste esto y qué es lo que van a realzar? Bueno, lo que estamos haciendo hoy es el chon lai. Lo que estamos haciendo es dando más pronunciación a lo que son las mechas, elaborándolas y tupiéndolas un poco más para que la clienta quede más conforme con lo que es su color. Quiero hacerle una consulta. Las clientas siempre dicen, mira Augusto, tengo problemas porque cuando me hago las iluminaciones el cabello se reseca. ¿Qué recomendar después de las iluminaciones y a qué se debe? Pues que el cabello mucho se, cuando se está procesando, también se debilita. Bueno, el cabello se debilita, claro, tenemos claro, ¿verdad? Que es por lo que estamos con un proceso de decoloración, el cual maltrata la hebra y la deshidrata mucho. Por lo que nosotros recomendamos siempre tratamientos que cautericen la hebra y ayuden a lo que es la reestructuración. Por eso tenemos variedades de tratamientos. En el caso cuando las personas se hacen iluminaciones, ¿qué sería más lo recomendable? Porque tenemos botox, queratina, hair lifting system, tenemos la cauterización, tenemos los tratamientos tópicos que uno también se puede aplicar, la mascarilla que uno compra, la ampolla. ¿Qué recomendaría vos en este caso? Todo va dependiendo del estado del cabello. Según el estado del cabello le podemos recomendar variedades de tratamiento, el que sea adecuado para su cabello. De acuerdo a la necesidad y cada clienta pues a veces dice, mira Augusto, me recomendaron tal. Tiene que visitar el salón, nosotros ver el cabello, hacer un diagnóstico y de acuerdo a la necesidad que tenga su cabello pues se va a estar trabajando. Ilse, contame qué consiste esta técnica, a ver si nos puedes hablar un poco. Bueno Augusto, el chonlais consiste en dar más luces al cabello para que se le vea el cabello. Cuando ya andan con crecimiento muchas veces vienen diciendo, ven, andamos muy maltratados el cabello. Entonces quiero verme el retoque nuevamente pero que ya no me lo sigas procesando más. Entonces, ¿en qué consiste? Sí, seguir procesando más el cabello, pero sí como que acabamos de dar otra, nuevamente otras iluminaciones, el tejido. Entonces consiste en dar más luces. Ok, se trata de destacar en áreas sectorizadas donde vos querrás ver más luces. De igual manera se trabajan cortinas para poder ver esos mechones prominentes. Eso es lo que más me encanta el cabello. En este caso nuestra clienta ya traía lo que son las iluminaciones. En este caso se está trabajando esta técnica para las chicas que quieran hacer rubio y decirme mira Augusto, yo luciré espectacular, quiero verme más destacado mi cabello, quiero un poco más de luces, quiero ver sectorizado más trabajado. Porque, les voy a decir algo, las mujeres cuando andan de rubio oscuro, rubio mediano, rubio claro, las mujeres siempre quieren mantener. Son raras las mujeres que te quieren estar rubia y bajar a un tono. A menos que querrás decir, Augusto, quiero una base de chocolate y unas mechas, que es lo que más recomendamos nosotros. Quedar y trabajar en un 6, con una base 6 y hacer mechones, que a las mujeres les encanta y les fascina. Es verdad que el pelo negro también se mira espectacular, pero no todas quieren andar de pelo negro. También podemos ver lo que son los diferentes tonos, como están los chocolates, que no pasan de moda. Otras dicen, mira yo opto por el rojo, pero a la hora de sacar un rojo también exponemos mucho el cabello. Entonces, la verdad es que hay una gran variedad y usted puede seleccionarse dónde quiere estar. Así que las rubias son carísimas y no pasan de moda. Y bien amigos televidentes, ya tenemos el resultado final de lo que es nuestra clienta Suyen. En este caso le quiero preguntar a Beatriz, que es parte del staff de Alos Salón, que trabaja espectacular con esta chica también. Estuvieron trabajando, ella lo que fue el chunk-like. Y la verdad de las cosas, chunk-like. Bueno, mordemos la lengua. Aquí hablamos hasta, somos bilingüe. Ok, a ver Beatriz, contame, ¿recomendar las iluminaciones? Claro que sí. Claro que sí, porque es algo que le torna luz a toda la base del cabello para aquellas clientas que se quieren ver con una base más clara, rubia, ceniza, platinada, va dependiendo del gusto de cada cliente. Pero sí, para un cambio de look siempre recomendamos lo que son luces, iluminaciones y claro que sí, el chunk-like también. Me encanta, Beatriz. Estaba muy nerviosa. Recordemos que Beatriz es nueva acá en el equipo de Alos Salón. Y la verdad de las cosas que la mujer trabaja bella y me dice, mira Augusto, me dice, he recibido capacitaciones, he andado por toda Latinoamérica preparándose y hoy la tenemos aquí en Alos Salón trabajando. Contame, ¿qué clientas son candidatas para las iluminaciones? Todas, Augusto. Todas las que quieren cambiar su fracción. Ok, me encanta. Todas aquellas personas que quieran verse con aquellas luces. La verdad que hasta me puse yo esta gafa para ver a nuestra clienta. Si usted, amiga televidente, me dice, mira Augusto, quiero ese efecto luz. Qué bonito este trabajo. Bueno, déjeme decirle, que no es en la primera que la mujer queda con bastantes iluminaciones. Esta chica se ha hecho dos veces consecutivas lo que son las iluminaciones y hay que hacer, dice la mujer, Augusto, yo quiero ser rubia. Es un proceso. Se hace rubia una mujer, a ver Beatriz, de un día para otro. Depende. Depende del proceso que haya llevado anteriormente. Dependiendo de eso trabajamos en base al color y al gusto del cliente. Lo más importante es cuidar el cabello, cuidar la hebra capilar, visitar a su estilista de cabecera. Y si desea usted embellecerse, nosotros deseamos ser su primera opción. Ahorita, para esta temporada, noviembre, diciembre, venga a embellecerse a Lo Salón, venga a cuidarse, venga a mimarse y a hacer su cita para lucir espectacular. Como cada semana, mi hija televidente, soy Augusto López, presentando acá desde las instalaciones de a Lo Salón International Beauty Academy. Y será hasta un nuevo programa de belleza, si así lo lo permite. La próxima semana, un nuevo cambio de imagen y un nuevo check it out. Las mejores promociones están en A Lo Salón International Beauty Academy. Corte, color, tratamiento y secado a tan solo 1,500 Córdobas. Iluminaciones, corte, color, tratamiento y secado por solo 2,300 Córdobas. Alisado chino, 150 dólares. Incluye sellado con queratina. Y por color o iluminaciones, obtén el 50% de descuento en queratina o botox. Promoción aplica todos los días. A Lo Salón e International Beauty Academy. No hay mujer sin vanidad. Ven y define tu estilo. Soy Augusto López. Visítanos. Tenemos 10 recargas electrónicas para las primeras 10 personas que le marquen ya el asterisco 2202. Asterisco 2202, completamente gratis. Pero hoy también estás participando por una moto nuevecita de paquete. Marcando el asterisco 2202. Asterisco 2202, completamente gratis. Pónete las pilas. Recuerda que para poder ganar no necesitas tener salto en tu teléfono celular. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. 7 de la mañana con 52 minutos. Vamos a compartir información para aquellas personas que tienen en su casa un perrito, un gato y de repente se presentan ciertas emergencias veterinarias. ¿Será que usted las puede atender? ¿Cómo las puede atender? ¿Qué pasa si de repente su mascota se le quedó trabada, un huesito? O de repente empieza un proceso de vómito y no sabe cómo detenerlo. Hoy nos acompaña en nuestra casa la doctora Nagret Santeno Vargas, a quien recibimos con mucho aprecio como cada viernes. Bienvenida. Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué emergencias podemos tratar en nuestro hogar de nuestras mascotas? Lo más básico que deberíamos de tener en nuestra casa para poder saber qué podemos hacer con nuestras mascotas en este tipo de emergencia es primero tener un termómetro para verificar si nuestra mascota tiene temperatura. No es que vamos a tocar y tiene temperatura. No, tener un termómetro. Lo segundo es tener medicamentos básicos como para calentura, suero, guantes, alcohol, yodo. Todo eso es algo, un implemento básico para poder tratar a nuestras mascotas en cierta emergencia. ¿Qué tipo de emergencia podemos tratar desde nuestro hogar? Tomar temperatura para verificar si hay temperatura en nuestras mascotas. La temperatura de nuestra mascota oscila entre 37,5 a 38 en cachorro. Si ya esto sobrepasa deberíamos de tener dipirona, en este caso no valgina de uso humano. Eso va en dependencia, perdón, la dosis va en dependencia de lo que pese nuestra mascota, ¿verdad? En la deshidratación por medio de vómitos o diarrea, suero, pueden utilizar los sueros de uso humano, todos aquellos que no sean coloraciones rojas, ¿verdad? Pueden ser simples preferiblemente. ¿Por qué en una coloración roja los sueros no se pueden usar en mascotas? Porque son toxinas, porque son a base de fresa, manzana, y llegan a ser toxinas para las mascotas. En este caso más bien puede perjudicar lo que es la mucosa del estómago y preferiblemente no utilizarlo, ¿verdad? Están preguntando qué hacer cuando a una mascota muy pequeña se atraganta con comida o con algún juguete pequeño. Si es necesario llevarlo a la urgencia veterinaria o si hay que hacer alguna maniobra, alguna manipulación para extraer este artículo. Si tiene la visión exacta de dónde está el cuerpo extraño dentro de la cavidad bucal, se puede extraer siempre utilizando guantes, pero preferiblemente tratando de verificar cómo está la posición, si es un huesito, ¿verdad? Cómo está la posición del huesito para extraerlo. Por lo general a veces quedan pegados en el paladar, entonces se puede extraer con facilidad. Pero si ya es más adentro de la garganta, preferiblemente acudir donde un médico veterinario para que pueda auxiliarlo de emergencia. Tenemos comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Acción 10 en la mañana, buenos días. Hemos perdido contacto. Le pedimos que por favor vuelva a marcar ese número que está en pantalla, 22-22-7808. Muy importante, estamos hablando de emergencias veterinarias que podemos atender en casa. Y explicaba a ella qué hacer cuando un objeto extraño se introduce en la boca de nuestras mascotas y cómo accionarlo. ¿Qué pasa cuando, lo preguntamos en algún momento, creo yo que vamos a reiterar la interrogante, cuando pasan fumigando y de repente yo he podido percibir que algunas mascotas tienen problemas respiratorios o se les ponen los ojos de otro color, en el caso de los perritos. Siempre yo recomiendo cuando el minsa anda fumigando es sacar a nuestras mascotas del ambiente donde se está fumigando y esperar por lo menos un mínimo de cuatro horas para poderlas introducir. Cuando suceden estos casos, inmediatamente hidratar a la mascota, bañar a la mascota si estuvo en contacto directo. Y otra de las cosas que yo recomiendo cuando hay intoxicaciones que no se sabe cuál es el tipo de químico que sucedió es dar una carbonal para hacer un lavado por si acaso lo ingirió, ¿verdad? Son estas pastillas de color oscuro pequeñas. Así es, es carbón activado, lo encuentran en la farmacia también. No den leche, mucho menos limón, que hay mucha gente que me ha llegado con muchos pacientes. Es que le di leche, doctora. A veces al dar leche, más bien nosotros aceleramos la toxicidad de que se introdujo dentro de la mascota. Hay comunicación telefónica. Acción 10, buenos días. Sí, buenos días, Bea. Buenos días. La pregunta es, tengo un perro de cinco años y pues también le han caído los dientes. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Si es tan amable y nos habla a través de la bocina y le baja un poquito el volumen al televisor. Si es tan amable. Bueno, es que tengo un perro de cinco años, un labrador, y le han caído los dientes de adelante y los colmillos se le están quebrando. Yo quería ver qué podía hacer. Cómo no, muchas gracias por esta comunicación. El labrador de cinco años, los colmillos se le están quebrando. ¿Qué puede ser? Eso puede ser por una etapa nutricional. Hay que verificar el tipo de alimento que está ingiriendo la mascota porque a esa edad está muy pequeño para ir perdiendo la dentadura. Es normal que a cierta edad geriátrica las mascotas tiendan a perder la dentadura. Es normal, pero hay que verificar la nutrición de esta mascota para ver si es que está teniendo un déficit con el respecto de calcio, ¿verdad? Muy importante eso. ¿Y qué pasa cuando las mascotas, por edad, en el caso mío, en mi casa hay un boxer que tiene ya 15 años. Wow. Está saludable aparentemente, pero vemos que hubo un episodio de ceguera momentánea, que se le pusieron algunos medicamentos y mira un poquito más. Pero, ¿se puede mejorar el campo visual de un perro que ya está súper, súper geriátrico? No, lamentablemente cuando ya están unos perritos ya geriátricos, pues ellos van por la etapa fisiológica, ellos van perdiendo ciertos sentidos como el olfato, visión y es normal, es un proceso normal que ya es por la etapa. En el caso de los perritos geriátricos, nosotros lo que recomendamos son productos articulares porque ya ellos comienzan a tener un proceso de desgaste igual que en el ser humano. Entonces, es ahí donde nosotros recomendamos la glucosamida, conditión y calcio, que eso es lo que se recomienda para este tipo de mascotas. ¿Eso fortalece huesos, permite la movilidad? Todas las articulaciones, todo lo que tenga que ver con huesos le ayuda hasta cuando él desista, ¿verdad? Están preguntando qué tipo de alimentación especial se puede implementar con perritos que han tenido problemas diarrédicos. Ok, en este tipo de mascotas, cuando ahí está este proceso diarréico, lo primero es hidratarlo, ¿verdad? Siempre tenemos que estar hidratando, hay que hidratar a las mascotas cada vez que tengamos estos problemas ya sean de diarreas o de vómitos. En este caso, la alimentación tiene que ser la que el médico le recomienda. No quiere decir que cuando la mascota tenga el vómito y la diarrea solo nos vamos a quedar con la hidratación. Si esto persiste, lo recomendado es acudir al médico veterinario para verificar qué es lo que está sucediendo. Recuerden que el vómito no siempre es por parásito, tiene que haber una consecuencia más, puede ser una gastritis, puede ser úlcera, la diarrea, puede ser una parásitosis, puede ser una infección gastrointestinal, hay que verificarlo, ¿verdad? Lo recomendado es que si esto sucede en la noche, después comenzamos a hidratar para que el día siguiente acudamos al médico veterinario. En este caso, la alimentación siempre se recomienda las croquetas especiales para mascotas. No dar una alimentación que sea, ay, que pobrecito, venga, vamos a darle el pollito asado que nosotros comimos. No es recomendable. Lo recomendado siempre va a ser las croquetas. Están preguntando que otra urgencia veterinaria son los partos en casa. No siempre hay dinero para poder llevarlo hasta una clínica veterinaria. ¿Qué recomienda para poder tener un parto lo menos complicado posible para un perrito, para una perrita? Siempre hay un trauma en las mascotas, ¿verdad? Cuando estamos nosotros ahí con la perrita y qué tiene y qué está y qué no. Lo recomendado es siempre darle un área de confort, estar ahí sobándole la pancita para que ella se sienta relajada y en el proceso de tener a las crías siempre sea confortable y ella pueda hacerlo nato. Si ella viene para la primer cría, le alame, la limpia, le quita la bolsa, quiere decir que el proceso va a continuar normal. Siempre nosotros podemos someter a estrés a la mascota cuando estamos ahí muy al pendiente de ella. Lo recomendado es darle su espacio. Si un por si acaso, en este caso, la mascota se cansó, ya no pudo seguir pariendo, ahí sí inmediatamente acudir al médico veterinario. Otra de las cosas es no dejar pasar tanto tiempo, tantas horas, cuando la mascota ya empezó el proceso de parto. ¿Cuál es el índice del proceso de parto? Es ya cuando ella se aísla, comienza a sacar un moco por medio de la vulva, dejó de comer, ya está un poco más agotada. Entonces, es ahí donde me está indicando que ya va a empezar el proceso de parto. ¿No se recomienda proporcionar algún fármaco para evitar el dolor, para facilitar la llegada? No, es un proceso natural. Entonces, lo recomendado es solo estar pendiente de ella. Si se complica, inmediatamente acudir. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en un parto? Cuando ya pasaron más de ocho horas, desde que inició la labor, cuando el líquido que ellos sacan por medio de la vulva se comienza a poner negruzco, de mal olor, e incluso cuando el agotamiento de la mascota es más severo, inmediatamente eso ya indica que la mascota no va a poder dar a luz por sí sola. Entonces, hay que someterla a una cesárea. ¿Están preguntando su dirección y su número telefónico para quienes deseen obtener más información sobre esas urgencias? Estamos ubicados de los semáforos del Hospital del Niño, cuatro cuadras al este, o contigo a la boutique You Erlu. Estamos siempre de la pista del Güembe buscando Rubenia. Los teléfonos son el 2253-0847 o a mi celular el 8865-5036. Bueno, queremos agradecer esos buenos consejos. Nos permiten cuidar de mejor forma nuestras mascotas en casa. Gracias a todos por estar pendiente del segmento. Vamos a ir de inmediato con nuestra colega Xochilo Campo, que tiene también una tremenda noticia esta mañana de viernes. Continuamos con Acción 10 en la mañana. El cáncer de colon o colorectal es el cáncer que comienza en la semana. No hay una causa única para el cáncer de colon. Casi todos estos comienzan como pólipos no cancerosos, que lentamente se van convirtiendo en cáncer. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Felices que ya estamos en día viernes, me encantan los viernes. Y vamos a traerles un tema muy especial, precisamente porque está afectando a buena parte de la población nicaragüense, como es el cáncer de colon. Para hablar de este tema, les hemos traído a uno de los mejores especialistas en el país, el doctor Carlos Martínez Vega. Él es colorectal, médico colorectal, y también especialista en medicina laparoscópica y cirugía colorectal. ¿Así es, doctor? Así es, Xochitl. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y hablar acerca de este tema que es muy importante, como es el cáncer colorectal. Es importante mencionar, Xochitl, de que el cáncer colorectal en Nicaragua, su frecuencia es entre el cuarto y quinto lugar, ya sea hombre o sea mujer, y que al nivel mundial es la segunda causa de muerte de cáncer en el mundo. Es importante mencionar de que a medida que nos envejecemos nosotros, tenemos mayor riesgo de presentar ciertas lesiones premalignas, como son los pólipos. Los pólipos son unas elevaciones que se encuentran en la mucosa del colon o del recto y que a medida de que van cambiando, se van desarrollando, pueden llegar a convertirse en cáncer de colon o cáncer colorectal. Sin embargo, la detección temprana y oportuna de esta patología ayuda a la sobrevida del paciente hasta en un 90% de los casos. Es decir, de que si se detecta tempranamente el cáncer colorectal, la sobrevida del paciente es mayor del 90% en estadio temprano. En algunas ocasiones, lastimosamente, ya se va a encontrar en una etapa más avanzada. Entonces, el paciente va a necesitar tanto tratamiento por oncología médica, que en este caso puede ser quimioterapia, o que si es a nivel del recto, puede ser también radioterapia y quimioterapia, y posteriormente la cirugía para completar la curación del cáncer colorectal. Alguien me decía por ahí, estoy padeciendo del colon, tengo problemas en el intestino, precisamente le decía. Y como te diste cuenta, es que me hicieron un ultrasonido. Doctor, con ultrasonido es difícil determinar esto, y lo digo porque yo creo que el colon o el intestino grueso o el intestino delgado son una de las partes más difíciles de lograr ver, diagnosticarle a los pacientes. El ultrasonido ayuda, en algunas ocasiones, a ver ciertas patologías, principalmente de órganos sólidos y de vías biliares y páncreas. Cuando es patología del colon, el mejor método diagnóstico para investigar es la colonoscopía diagnóstica. Tenemos una llamada. Claro que sí. Ya vamos a hablar sobre ese diagnóstico, porque muy poca gente tiene acceso también a ese examen, y tan importante que es, y que no le dé miedo. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, estamos teniendo problemas con la comunicación, señora. ¿Si se ubica en una mejor zona para que le captemos bien o se pega más el teléfono? Sí, que son problemas. No estamos captándole bien, lamentablemente. 22 22 7808 para que nos llamen y puedan ganar consultas gratuitas en este momento con el doctor. Estamos hablando sobre cáncer de colon, este problema que muchas personas pueden incluso estar sospechando, doctor, y no van al médico por miedo. No, ¿qué me da miedo? Es importante mencionar, Xochitl, a nuestros amigos televidentes, de que a partir de los 50 años de edad se debe hacer, tanto el hombre como la mujer, la colonoscopía diagnóstica. Este método diagnóstico nosotros lo tenemos que presentar como un método diagnóstico rutinario, así como la mujer se hace su papanicolado a partir de que inicia la vida sexual activa o se hace su mamografía a partir de los 40 años de edad o el examen de próstata en el hombre a partir de los 40 años de edad. Así, tanto en el hombre como la mujer, a partir de los 50 años de edad, si no hay ningún factor de riesgo, se debe empezar a hacer la colonoscopía diagnóstica. Bueno, hablemos entonces de esas causas. ¿Qué es lo que está provocando que ese cáncer de colon esté dentro de los primeros en ser las causas de muerte en el mundo, después de la siguiente llamada? Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Gracias por llamar. Sí, quería preguntarle al doctor que a qué se ve cuando la persona le sale como sangre, que si esa persona tiene ya el cáncer o es importante pues que haya sangre y no le quede ahí. Señora, ¿es el caso suyo o de algún pariente? Su mamá, ¿eh? Su mamá. ¿Cuántos años tiene su mamá? 84 años. Es una persona adulta mayor. ¿Le han practicado la colonoscopía? No, fíjese que nunca se ha dejado ella. Imagínese, eso es peligroso. Vamos a obsequiarle la consulta para que vayan donde el doctor. Sabemos que va a estar en excelentes manos para que le dé un diagnóstico a su señora madre. Gracias por la llamada. Esto que nos decía la amiga televidente Xochitl es muy importante. El sangrado anal puede ser en algunas ocasiones el primer dato de alarma que puede presentar un cáncer colorectal. Sin embargo, no todo lo que sangra es cáncer de colon o cáncer de recto. Es importante mencionar y recordar a nuestros amigos televidentes que el sangrado puede ser causado por los paquetes hemorroidales que se encuentran enfermos o por una fisura anal. Sin embargo, el mensaje que le quiero dar en esta mañana es de que no hay que subestimar el sangrado. No todo lo que sangra hay que adjudicárselo a las hemorroides que están enfermas. Porque el sangrado puede ser el primer dato de alarma de un cáncer colorectal. Y quiera Dios, además que estamos hablando de una persona de 84 años. Doctor, ¿es mayor el riesgo por la edad? Claro, es mayor el riesgo. Sin embargo, obviamente hay que examinar a la paciente. Y si tiene criterios y hay otros datos de alarma de cáncer colorectal, hay que hacerle colonoscopía diagnóstica a ella. Sí, no dejarle avanzar eso. Por acá tenemos mensajes. Bueno, y también vamos a hablar de las causas, doctor. ¿Qué es lo que está provocando que las personas se registren o se reporten más casos de cáncer de colon? Buenos días, tengo 41 años. Me operé de hemorroides en junio. Ayer me operaron de nuevo y me hicieron lícomo preanal. Dice, mi pregunta es, ¿cómo con eso ya me curaré? Y a los cuantos días cae lo que me amarraron. Otro mensaje por acá dice, el colon por edema facilita la detección de cáncer. Es otra de las consultas que nos hacen. Mensaje detecto, buenos días, tengo 41 años. Bueno, este es el mensaje que habíamos leído. ¿Tenemos otra llamada? Así es, bueno. Buenos días, le escuchamos. Buenas. Sí, algunos días. Le escuchamos, adelante. Gracias por llamar. Lo que pasa es que yo ya, este, como más de un mes, tengo de que, la semana pasada ya anduve echando sangre por el resto, este, y me ardía demasiado para postear y no aguantaba. Y no podía sentarme y en la parte derecha, debajo de la costilla, un dolor como que andó maduro todo eso, esa parte de ahí me llenó bastante de gases. Bueno, señora, por favor, manténgase en línea, le vamos a obsequiar. Le vamos a obsequiar la consulta. Bueno, ok. Gracias, gracias por llamarnos, manténgase en línea. Es importante mencionar, Xochitl, con respecto a las causas que tú mencionabas, ¿verdad? Lo más importante en el cáncer colorectal es el antecedente familiar. Si un paciente posee en su familia, en sus padres, abuelos o tíos de línea directa antecedentes de cáncer colorectal, es importante acudir al médico para hacerse la colonoscopía diagnóstica. Otros factores de riesgo para adquirir un cáncer colorectal es cuando existe una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿verdad? Y hay otros factores que, principalmente, que se han visto mayor de 50 años de edad. Sin embargo, Xochitl, quiero mencionar que han realizado estudios al inicio de año en Estados Unidos, en el cual han observado que la incidencia en el adulto joven de cáncer colorectal ha ido incrementando, principalmente a partir de los 20 años de edad. Por lo que un joven, si presenta algún sangrado anal, alguna alteración en el cambio del patrón evacuatorio, o pérdida de peso, o una anemia, acudir al médico para investigarlo y no subestimar siempre el sangrado. Porque lo primero que pensamos nosotros, como paciente, en algunas ocasiones le preguntamos al vecino, presenté un sangrado pequeño, me dolió al evacuar y sangré. Entonces dice, puede ser una hemorroide o una fisura anal. Sin embargo, en algunas ocasiones es el detonante para detectar un cáncer colorectal. Por eso es importante acudir al médico que está capacitado y certificado en esta área colorectal para determinar el diagnóstico del sangrado de tu objetivo bajo. Pero ese sangrado, doctor, ¿en qué estadio está el cáncer? Porque usted decía, si se detecta a tiempo, puede curarse. O sea, o al menos se le prolonga la vida al paciente. En algunas ocasiones, aunque el paciente sangre por un cáncer rectal, puede ser un estadio 2, que puede ser curable precisamente el cáncer colorectal. Sin embargo, hay algunas ocasiones de que si el paciente posee datos de mucha inflamación del colo, de que hay mucha alteración en el patrón evacuatorio, es decir, de que al inicio él evacuaba a diario o día de por medio, y de pronto inicia una diarrea muy acuosa, o patrones de estreñimiento y a una persona mayor de edad, lo mejor es hacer una colonoscopía diagnóstica para investigar esta causa del cambio en el patrón evacuatorio. Sin embargo, hay que también recordar a nuestros amigos televidentes de que en algunas ocasiones hay algunos cánceres de colon de que no va a manifestar ningún dato de sangrado ni dolor abdominal. Solo puede presentar tal vez alguna anemia o pérdida de peso, principalmente cuando es al lado derecho del colon, que es el principal dato de alarma, la anemia y la pérdida de peso. Ok, doctor, tenemos que irnos despidiendo. Por acá hay un mensaje que me gustaría que con este nos despidamos. Dice, buenos días, yo tenía 3 años de edad y me salió un intestino. A la edad de 4 años me salió que tengo un colon lesionado y me cuesta defecar. Dice, cada 3 días voy a hacer mis necesidades. ¿Qué será eso? ¿Qué probabilidad hay de que sufra algún daño en el colon? Probablemente lo que está escuchando es con un prolaxo, porque dice que sufre de estreñimiento, ¿verdad? Entonces evacúa cada 3, cada 4 días. Lo más probable es que sea un prolaxo ya sea parcial o total del recto. A este paciente hay que investigarlo, obviamente. Vamos a poner en pantalla los números del doctor, porque nos están preguntando por acá, ¿dónde puedo encontrar al doctor? ¿Quiere una consulta? Bueno, vamos a poner en pantalla los datos para que puedan contactarlo. Y hace descuento, doctor, ahí cuando digan que detección es en la mañana. Claro que sí, mucho gusto. Amigos televidentes, cuiden, protejan su salud, que es lo más importante y nada es estar con miedo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en un tema muy amplio. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Otro día ojalá podamos seguirlo abordando y alertar a la población a prevenir el cáncer de colon. Así es, muchas gracias por la invitación y recordar de que la prevención es lo más importante y la detección temprana en la sobrevida del cáncer colorectal es muy importante. Y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. ¿Qué le parece si vamos al cine, doctor? Está muy bien. Vamos a ver el cine ahorita, entonces, a continuación. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El primer día de trabajo de Orlando Silva, de 49 años, por poco acaba en tragedia. Tras recibir una descarga eléctrica al rozar con una de sus manos un cable de alta tensión ubicado en la entrada al residencial donde el hombre realizaba trabajo de pintura. ¿Estaban pintando ustedes? Sí, estaban pintando ellos. ¿Él también estaba pintando? Sí, ellos estaban pintando. Pero ya venían para abajo, pues, y no sé, si no se percató de que estaba el cable, a la hora de enrollar el báculo, de reducirlo, lo tocó, lo levantó mucho. ¿Este cable que está más cerca fue el que tocó? El alto, que está solito allá, al número 3, pues. Entonces, ahí fue, gracias a Dios, pues, se mantuvo arriba y no cayó abajo. Lo que pasa es que eso lleva a los órganos sustantivos que tenemos nosotros, entonces no sabemos qué daño habrán hecho. Entonces, aparentemente ustedes lo pueden ver así, pero es un daño de consideración. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, estabilizarlo, ya con agua, vendaje, para refrescar todo lo que es la piel, para mientras llega hacia el hospital y hacíamos nosotros el traslado. Familiares del hombre que resultó con quemaduras de primer, segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo, se presentaron al lugar para conocer la condición del ciudadano. A mí solo me avisaron los muchachos que andan trabajando con él. ¿Y él de qué trabaja? Él es albañil, armador. O sea, su trabajo es armador, pero como ahorita está sin trabajo, entonces le dijeron de esta pintura y se vino. ¿Y cuánto tiempo tenía estar trabajando? Hoy fue su primer día. ¿Has comenzó? El hecho sucedió del kilómetro 13 de la carretera a Masaya, un kilómetro hacia el sur. Miembros de los bomberos trasladaron a la víctima hacia el hospital Manolo Morales. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Muy buenos días. Casos como estos se repiten lamentablemente a diario en nuestro país como causa de los riesgos laborales. Unos pierden la vida desdichadamente, otros quedan con lesiones parciales o totales en su humanidad. Pero ¿qué pasa también cuando el empleador no se hace responsable o no cumple con lo que mandata la ley? Veamos a continuación el reporte de Daniela Rodríguez. ¿Cuáles serían las sanciones que podría enfrentar uno de esos empleadores al resultar uno de sus trabajadores lesionado o incluso muerto? Veamos qué opinan expertos ante esta situación. Independientemente de que no haya una formalidad contractual, o sea, un contrato por escrito, si alguien contrata a X persona para que le realice una labor o un trabajo, como se dice popularmente, el empleador está obligado a reconocerle derechos laborales. Recordemos que los derechos laborales son inherentes también al trabajador. Entonces, y también toda la legislación laboral, incluyendo higiene y seguridad ocupacional, cubren al trabajador. Estamos hablando de que el empleador tiene que garantizarle algunas condiciones mínimas, por lo menos. El hecho de que sean ese tipo de contrataciones no exime al empleador de responsabilidad. ¿Alguna vez ha sido víctima de un accidente laboral? ¿Se ha preguntado qué hacer o a quién recurrir en estos casos? Cuando se dan estas situaciones de inobservancia, inobservancia por parte del empleador de estas reglas o normas mínimas de seguridad, hay inobservancia de derechos laborales. Entonces, lo que cabe es que las personas tienen que ir al Ministerio del Trabajo. Existe toda una legislación laboral que protege esos derechos de los trabajadores. Si alguien fallece producto de un accidente, lógicamente hay una responsabilidad del empleador, incluso podrían haber responsabilidades penales por omisión. Entonces hay una responsabilidad del empleador y el Ministerio del Trabajo y las autoridades policiales incluso tienen que actuar en este tipo de casos. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes laborales, más de 6.300 personas mueren a causa de accidentes relacionados al trabajo y más de 2.3 millones de muertes por año, según el último informe estadístico realizado por la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Con imágenes de Harold Montiel, Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Esperamos que usted nos pueda acompañar en este tema tan importante para todos esos hombres y mujeres trabajadores que pueden estar ante esta situación, se ven desprotegidos, qué hacer si han sufrido un accidente laboral y esto les ha traído afectaciones también a usted y su familia. ¿Y qué debemos hacer en general a la población nicaragüense para prevenirlos? Qué importante es la prevención. Le damos la bienvenida a nuestros invitados especialistas que nos van a estar recomendando, excelentes recomendaciones. El maestro Manuel Ruiz, que está con nosotros especialista en Derecho de Seguridad Social y también el ingeniero Carlos Adán Rodríguez, él es especialista en temas de higiene y seguridad laboral. Gracias por estar aquí con nosotros, Jocelyn. Bienvenidos, un placer que nos acompañe. Ya veíamos un criterio de cómo puede usted proceder, usted que nos está viendo en caso de un accidente laboral, pero lo cierto es que en ese momento la familia en lo menos que piensa es en ese aspecto legal, pero imagino hay algunos mecanismos que por defecto se puede recurrir después de que pasa todo esto de la recuperación para hacer valer nuestros derechos como trabajadores. Los accidentes de trabajo deben de analizarse desde tres ángulos. El ángulo de estadística, el año pasado hubieron aquí 45 mil accidentes de trabajo según anuario del INE. Todo lo que voy a decir es basado en el anuario y la legislación. 45 mil accidentes de trabajo y fallecieron 140 personas. Inmediatamente que se produce el accidente de trabajo, aquí hay 32 mil empleadores afiliados al INE y existen 950 mil trabajadores afiliados en el régimen obligatorio. Al darse un accidente de trabajo, nunca, nunca, estimados trabajadores, nunca vayan en contra del empleador, sino que la ley del INE establece que desde el mismo momento que usted sale de su casa, artículo 82 del reglamento, artículo 63 de la ley, artículo 82, numeral 4, numeral 7 de la Constitución, cuando yo escucho que el empleador es perverso cuando el empleador paga la prestación porque la prestación que establece el artículo 114 y 121 del Código del Trabajo es perverso contra la clase trabajadora. Entonces, en el momento que se ve el accidente, artículo 82 tiene 48 horas para reportar ese accidente de trabajo, las 32 mil empresas tienen una unidad de salud acreditada, usa, inmediatamente que se produce el accidente, vaya a ese hospital, no lo ha reportado, no ha cometido ninguna infracción el empleador, no hay que multar al empleador porque él, basado en el artículo 2 del reglamento, tiene tres días. En consecuencia, ¿a quién le corresponde pagar las prestaciones? Al seguro social porque esto beneficia al asegurado. El principio número 8 del Código del Trabajo dice que efectivamente se debe aplicar la norma que más beneficia al asegurado. De manera entonces que lo que yo quiero realmente es a quién le corresponde pagar la prestación, en ese caso que mirábamos, al seguro social. Sin ninguna duda. No lo tenía afiliado, no importa, ahí está el artículo 109 del reglamento que establece que en el caso que el empleador no haya afiliado a su trabajador, el 109 responde y el 313 y 314, el Código Penal dice como usted empleador no lo afilió, el INE va a otorgar las prestaciones, basado en el artículo 109. Pero tiene que ser inmediatamente, porque si bien es cierto que el trabajo puede estar hospitalizado, el familiar debe decir al empleador, por favor, repórtese accidente de trabajo al seguro social y al Ministerio del Trabajo. Aquí lo que conviene es al seguro social. ¿Y solo el empleador puede reportarlo? Definitivamente que está obligado por el artículo 82 del reglamento reportar el accidente entre 48 horas después de haber ocurrido el accidente. Es que es muy lamentable ver cuando dice, es que era su primer día de trabajo, es muy típico que el primer día de trabajo se accidenta. En ese caso, el empleador no ha cometido ninguna infracción porque el empleador tenía tres días para reportarlo, artículo 2 del reglamento y el artículo 20, numeral 6 del reglamento. Por lo tanto, el empleador no ha cometido ninguna infracción, no se le va a aplicar el artículo 104 del reglamento ni el 119 de la ley porque él está dentro de su tiempo. Dice, entró el lunes, puede ser que se me accidente el lunes o el martes o el miércoles y si el miércoles se me accidentó, el empleador no ha cometido ninguna infracción. Doctor Ruiz, en el caso de que el empleador no lo reporte, en el hipotético caso, porque uno se encuentra toda clase de empleadores, entonces, ¿en ese caso el familiar puede reportarlo y aportar alguna evidencia donde diga que efectivamente estaba trabajando para el que hoy es empleador? Definitivamente que sí. El familiar se presenta a la Dirección General de Riesgos Profesionales del IN y puede ir simultáneamente al Ministerio del Trabajo, pero aquí lo fundamental es la protección al trabajador y su núcleo familiar. Puede ser que ese accidente provoque posteriormente la muerte y entonces lo que queremos es proteger a la viuda, proteger al huérfano. Ya el accidente se dio, después vamos a ver por qué se dio, ya el ingeniero puede hablar sobre eso, por qué se dio el accidente, pero aquí lo que importa es, se accidentó, proteger al trabajador, falleció la viuda, la mamá o los hijos deben estar protegidos y el familiar perfectamente puede ir a decir al empleador y si el empleador no quiere, puede perfectamente ir al Seguro Social para que el Seguro Social haga la respectiva fiscalización. Ingeniero, su comentario. El ante, es importante lo que nos está informando el doctor, pero hay un cuadro legal previo a esto y esto nos da la ley 185 que nos dice de que en el código 105, en los incisos ABCD, que todo trabajador antes de iniciar una labor debe estar instruido en el peligro que va a ocurrir, debe estar instruido en la prevención que va a hacer, debe estar capacitado en la tarea y debe haber pasado un examen médico para ver si es apto para hacer la tarea. Cuando nosotros, el hecho de decir, pintame un muro, pero el muro necesita que usted haga un ascenso y un descenso en ese muro, ya se vuelve un trabajo riesgoso. La ley 185, que es la ley general de higiene y seguridad del trabajo de nosotros, nos dice que ya si es un trabajo riesgoso, ya se tienen que tomar otras medidas. Entonces, aquí lo que vemos, ahí lo contratan por pintar. Y fíjense que es curioso, su primer día. Tienen que ver aquí muchas emociones, porque siempre el empleador puede preguntar, ¿tenes experiencia? Y nosotros decimos sí. Inmediatamente decimos sí, y tal vez es falso. Y es difícil a veces comprobar. Recomiendo yo las comprobaciones, pero el hecho es que hay un previo antes de realizar el trabajo. Y la ley mandata a que se haga ese proceso, ese esquema, de prevenir, de proteger, de enseñar y ver si es acto. Y si esto nosotros lo omitimos y lo tiramos de un solo a hacer la tarea, posiblemente vamos a tener el error. También hay elementos emocionales acá, muchos elementos emocionales, por el hecho de que tal vez tienes seis meses de no trabajar. Y vos decís, a lo que me pongan, hay que estar consciente qué es lo que puedes hacer, tus capacidades. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos dicen que la persona debe ser competente. ¿Qué es una persona competente? Que tiene experiencia, que conoce, que tiene habilidades en la tarea y sobre todo que esta persona está certificada. Solo así nosotros podemos decir es competente, puede hacer la tarea, pero mientras no lo puede tirar a hacer una tarea peligrosa. Tenemos alguien que desea hacernos consulta en la línea telefónica, les agradecemos que estén pendientes y aprovechen que están estos especialistas para que ustedes hagan sus preguntas. Aló, buenos días. Aló. Aló, buenos días. Buenas, le escuchamos, señora. Bueno, mi consulta es que qué hace el Ministerio de Trabajo con tantas empresas que no tienen asegurados de empleadores. ¿Por qué? A sus trabajadores, porque yo por lo menos conozco muchas empresas de chatarra que hay aquí en San Luis, de que no tienen asegurados a sus trabajadores. Ahí trabaja un conocido mío que ha salido bien golpeado, con un dedo machacado prácticamente, y él dice que se ríe también, el jefe de ahí de ellos. Se ríe porque dicen que llegan los del Ministerio de Trabajo a querer ver cómo está la situación ahí, y él imagina lo que hace es sobornarlo. Y no quiere asegurar a sus trabajadores. Está una miseria, lo hace trabajar. Tienen horario de entrada, porque si no llegan a las 7 de la mañana, los sacan. Pero si llegan a las 7 de la mañana, pero hora de salida, no tienen. Lo quieren hacer trabajar hasta domingo, no les paga una gesta. Señora, ¿ya lo reportaron ante el INSS? ¿Ya hicieron una denuncia en el INSS? Ya lo han reportado, pero dice que él sabe sobornar a la gente que lo llega a ver a su trabajo, ahí a la empresa. ¿Cómo se llama la chatarrera? ¿Y en dónde está ubicada exactamente? No sé el nombre de la chatarrera, pero sí está ubicada ahí en el edificio Armando Guido, tres cuadras al sur. Ok. Muchísimas gracias. Echa su denuncia pública, ojalá que los funcionarios del INSS tomen cartas en el asunto. También para valorar esto, un mensaje de texto que nos dice es que ley aplica para cuando el contratado es por servicios profesionales. Y me llama la atención esto porque podría decirse que para no asumir este tema de la seguridad social, digan, no, es que era servicios profesionales. No, no. Aquí la aplicación es desde que yo verbalmente arreglo una tarea con el trabajador, ya tengo una responsabilidad. Ya responsabilidad es administrativa. Entonces, es en el mismo momento en que yo establezco un tipo de relación que sea verbal o relación laboral verbal con la persona, yo ya tengo mi responsabilidad en higiene y seguridad ocupacional. Eso no se puede eludir en ningún momento. Es más, también hay una inspectoría del INSS que anda haciendo esas revisiones, que toditos los trabajadores estén inscritos en el sistema de seguro. El Ministerio de Trabajo lo que hace es constatar, porque ese rol no le toca a ellos. Ellos hacen las inspecciones de seguridad. Tenemos otra comunicación y luego reforzamos esto. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, bueno, sí. No estoy en la consulta, licenciado. Sí, ¿cuál es la consulta? Yo estuve en un accidente laboral y yo le he tratado de una empresa de 17 años y tuve un accidente y terminé. Y ellos, hasta la vez, la empresa no me ha pagado el accidente. No le indemnizó. ¿Y el seguro sí? Ah, lástima que perdimos la comunicación. Si puede volvernos a llamar, por favor, le agradeceríamos. Bueno, en el caso de la persona que perdió el brazo, no sé si arriba del codo, abajo del codo, no sé, pero cualquiera que haya sido, basado en el artículo 79 del reglamento, usted tiene derecho no a una indemnización, sino a una pensión de discapacidad parcial. Ese es número uno. Y también basado en el artículo 38 de la ley, tiene el derecho a que le den la prótesis. Si hipotéticamente el empleador no lo tenía afiliado, hipotéticamente no lo tenía, ahí está el artículo 127 de la ley y 109 que leo textualmente. Cuando el empleador no haya afiliado al trabajador y ocurre un accidente de trabajo, le corresponde al IN pagar las prestaciones y luego el IN se pone de acuerdo con el empleador y el IN le va a cobrar lo que tenga que cobrar. De manera que en ese caso lo que usted debe de confirmar, de constatar es que su empleador ya reportó el accidente al IN usted va a la oficina del IN solicita su accidente de trabajo y si no está usted tiene que ir a la dirección general de riesgos profesionales denunciar el caso y ellos tienen un equipo de fiscalizadores para ir a hacer la fiscalización de ese caso particular y determinar efectivamente si ocurrió o no ocurrió el accidente de trabajo. Sobre la llamada que recibíamos también que quedaba pendiente y el mensaje que hablaba de los servicios profesionales. Ah, bueno, los servicios profesionales recordemos que el código del trabajo la ley 185 y la ley del seguro social realmente establecen dos para aquellos trabajadores que tienen tres cosas vinculación laboral subordinación y dirección de manera que cuando uno es un servicio profesional en el caso de un arquitecto de un ingeniero de un médico de un abogado que me dice a mí esta institución ve, lo vamos a contratar a usted para que usted vaya a recuperar cartera morosa ese es un servicio profesional en el que se establece el código mercantil y el código civil y no es una vinculación laboral eso no está en afecto al IND dice el artículo 6 de la ley entonces el código no regula a ese segmento de población de servicios profesionales independientes que regula el código del trabajo y la ley del IND aquellas personas que están vinculadas tienen un horario tienen una oficina tienen un salario gozo de las prestaciones del código del trabajo pero en el otro hay miles de nicaragüenses que se dedican a las consultorías y esos no están obligados a cotizar hay una serie de sentencias de la corte suprema de justicia que indican que ese segmento de población de trabajadores no está afecto en ese caso si se produce el accidente ven cuál es el contrato y entonces le dicen si aquí hay un contrato por servicios profesionales la naturaleza indica que es un servicio profesional no es que está disfrazado porque hay muchos empleadores que disfrazan como servicio profesional pero se fiscaliza para lo que se llama la prueba de control y se determina que si estaban simulando entonces ahí realmente al empleador le cae realmente la responsabilidad vamos a hacer una breve pausa comercial pero ya regresamos con más de este tema que es de mucho interés para toda la clase obrera trabajadora quédese con nosotros ya regresamos con acción 10 en la mañana continuamos con acción 10 en la mañana continuamos con más acción 10 en la mañana debates y soluciones tenemos bastantes mensajes de texto nos dicen por acá hubo una compañera de trabajo que se quemó su cuerpo con jugo de naranja agria hirviendo no nos pagan seguro la llevaron a Lenín Fonseca que pasará con ella después de esto la consulta que nos hacen hola buenos días dice mi consulta es una viudez denegada la beneficiaria tiene todos sus requisitos es una ancianita le pueden ayudar tal vez don Manuel Rí dice nos ayuda por favor ella vive sola no hay ingreso fijo otro mensaje por acá que se puede hacer cuando un contratista no asegura su personal en el INSS y lo tiene con seguro de vida es legal otra empresa nos dicen por acá es legal que una empresa cobre uniformes y multa los guardas de seguridad y tener contratos de 10 meses otra de las consultas que nos hacen dicen por favor dice yo fui contador en programa vacación de los trabajadores y quisiera saber si es legal te rebajen la pensión de vejez ¿por qué las instituciones otro mensaje que nos dicen por acá no les hacen o dan la oportunidad para que cada empleado se haga un chequeo general de salud que incluya todos los exámenes posibles y es más cuando estamos enfermos y vamos a la clínica quieren que uno le haga la solicitud de permiso tres días antes y cómo darse cuenta que dentro de esos tres días vamos a estar enfermos parte de los mensajes de texto sus opiniones bueno podemos verlo de los exámenes médicos los exámenes médicos la ley en el artículo 18 en el numeral 5 indica que los trabajadores tienen todos los trabajadores tienen que pasar por los exámenes periódicos que una vez al año el examen preempleo y ahora está la práctica del examen de reintegro eso es obligatorio mientras no se hagan esos exámenes verdad no se puede poner a elaborar a la persona porque no sabemos si es apto hacer la tarea recordemos también que hace poco hay diferentes asociaciones como la de la diabetología que nos acaba que acaba de sacar este año un informe donde cada 10 nicaragüenses cuatro posiblemente padezcan de diabetes Después también nos dice lo de los cardiólogos, igual de 10 nicaragüenses, cuatro ya padecen problemas del corazón y es una población joven. De esos cuatro, dos son personas que están dentro de los 45 años. Entonces nosotros podemos ver que el examen médico, la ley exige que se haga, exige que tengamos un resumen que se vaya a entregar al Ministerio del Trabajo. Una empresa que eso no lo está haciendo, pues ya hay infracción de parte del Ministerio del Trabajo. Pero sí se puede constatar que esta medida en los últimos años ya ha sido aceptada por las empresas, ya está dentro de su estructura de costos y se ha venido haciendo regularmente. Casi yo no he tenido pocas noticias de empresas que no lo hacen, pero ya la mayoría ya está en ese contexto de la realización de los exámenes médicos. Ok, doctor Ruiz. Bueno, con la señora que le negaron la pensión de IUDES, la ley 290, que es realmente la que regula el Poder Ejecutivo al ING, establece dos cosas. Yo le agradecería que tal vez tomara nota de lo siguiente. Si se le negó la pensión a la viuda bajo el argumento de que no hay dependencia económica, porque estaba observando esa práctica un poquito complicada, entonces perfectamente usted puede recurrir, ¿verdad?, de recurso de revisión al Seguro Social invocando dos artículos muy importantes. El artículo 1, literales M y N, que establecen que en el caso que hubiesen estado separados, pero no divorciados y con dependencia económica, le corresponde a la viuda, aunque él tenga otra convivencia, pero si no se han casado y realmente había esa dependencia económica, le corresponde a esta señora la pensión de IUDES. Y el artículo 64, que es el otro, es que si ella es mayor de 45 años, lo que escuché es que es mayor de esa edad. Una ansiadita. De tal manera que sería con carácter vitalicio. Sí, con todo gusto yo puedo ayudarle la próxima semana, de manera pues que yo podría contribuir para hacerle el recurso pues de una manera gratuita a la viuda, porque ese es un compromiso que tengo. En cuanto a los contratistas, la ley 618, que es la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional, el artículo 320 establece que los contratistas, cuando el empleador no lo afilió, entonces ve, el Seguro Social va a multar al empleador. Yo lo que quiero realmente como subrayar es que la irresponsabilidad del empleador no tiene perjuicios con la clase trabajadora. Si el trabajador, si el empleador mintió, si el empleador evadió la legislación de Seguridad Social y ocurre un accidente de trabajo, tenga la plena seguridad que le corresponde al INPagar y el INP aplica una multa grande que está basada en el 119, que es un término que se llama capitales constitutivos y que vos, Xochitl, lo conoces muy bien, de que el capital constitutivo le dice te voy a cobrar lo que me va a costar esta pensión que voy a otorgar a este asegurado. No es una multa de 100 mil, 200 mil, ni 500 mil, es una multa, es un monto que realmente garantice la cuantilla de la pensión que se le da a este asegurado o asegurada con carácter vitalicio y si fallece la pensión a los derivados. De tal manera pues de que... La otra es de que el personado de vejez, posiblemente a usted le dieron la pensión de vejez y dice el artículo 54 de la ley, ganaba 100, el INP te está dando 70 pesos, podés trabajar por 30 para que 30 más 70 que te dé el INP no excedan los 100 Córdobas que ganaba, los 10 mil, los 15 mil, lo que sea. Si usted gana más, dice el artículo 54 y 91 del reglamento, te reduzco la cuantilla de la pensión para que la suma del salario y la pensión no exceda el 100%. Tenemos la última llamada, 22-227-808. Muy buenos días. Gracias por llamarnos. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor Ruiz. ¿Es legal que el INP le niegue a una persona de la tercera edad jubilada un medicamento? ¿Qué medicamento, señora? ¿De qué caso estamos hablando? Mire, es de un medicamento, unas pastillas que se llaman Ecluxa. ¿Es para la hepatitis C? Ok. Ya le vamos a contestar. Ok. Muy bien, señora. Tome nota. Hago una cartita al licenciado Raúl González del INP e invoca dos artículos. El 133 de la ley de seguridad social, el 133. Ese 133 manda a un decreto que es el decreto 237 de enero de 1980. Y ahí, más el artículo 3 de la ley 160 que concede beneficios adicionales a los jubilados, ahí está el derecho para que la persona reciba su atención médica y si el INP no se la concede, está actuando contra el Estado de Eres. Yo quiero, antes de concluir, que dejemos claro un aspecto. Hay muchas amas de casa que nos están viendo, muchas mujeres que nos están viendo en este momento y que definitivamente tienen un trabajo pero que no suscriben ningún contrato y tampoco su empleador o empleadora las está afiliando al INP porque son asistentes del hogar y porque no tienen la costumbre de hacerlo. En caso de estas personas, si sufren un accidente laboral, ¿quién responde? ¿Quién debe hacer? Sí, efectivamente. En ese caso particular, aunque hay varios decretos, ¿verdad? Desde abril del 79, quiero decirle a usted que la práctica ha sido como el 90%, 94, 95% de las trabajadoras del hogar no las afilia el cabeza de familia, en esa circunstancia, si se accidenta, si se enferma, si sale embarazada, le corresponde a usted, jefe del hogar, pagarle el subsidio de lactancia, la leche al niño, la atención médica, la cesárea y si acaso tuvo un accidente de trabajo, le corresponde a usted pagar esa prestación y ahí sí le van a aplicar el artículo 114 y 121 del Código del Trabajo a ese hogar que no afilió a la trabajadora. Un tema muy amplio y por supuesto que aquí las preguntas continúan, continúan. Tenemos un compañero aquí que dice que él es carpintero y que perdió uno de sus dedos y no ha avanzado su caso, dice en el Ministerio del Trabajo. Quisiéramos despedirnos también con sus recomendaciones sobre el tema de una cultura de prevención. ¿Por qué el trabajador debe de analizar este tema que es tan importante en principio por su salud y no pensará, no, es que el empleador es el que tiene que responderme a mí? No. ¿Por qué debemos de prevenir los accidentes laborales? Bueno, mire, ya las estadísticas las había mencionado el doctor, tenemos muchos accidentes laborales pero también tenemos enfermedades profesionales que se derivan del trabajo. Recordemos que nosotros vamos envejeciendo y una persona de 60 años con las enfermedades profesionales que ya se tienen en el área estadística como es la lumbalgia, la hipoacusia, como es el túnel del carpo, como es problemas en articulaciones y los riñones hacen más precaria la vida y el poder desenvolverse y tener independencia como humanos en las tareas ordinarias. Yo creo que la prevención es la mejor manera que tenemos nosotros actualmente para tener una vida plena, segura y que nos garantice lo básico, la movilidad, el contacto y la comunicación. Ok, muchísimas gracias, excelente. Esperamos tenerlos otro día nuevamente con este tema. Yoselin que definitivamente debe ir calando poquito a poco en la conciencia del empleador, del trabajador y de las autoridades también para que cumplan la ley. Vamos a darle continuidad para que apunten en su agenda ustedes, nos ponemos de acuerdo a ver qué día podemos continuar con este tema interesante. Va Castillo por cumplir hoy sus seis meses de vida. Saludamos a sus felices padres, Suyapa y Sergio Castillo. Nuestros buenos amigos están felices, contentos por esta bendición que papá Dios les ha mandado. Así que Jair José Castillo, ese bello bebé, sus seis meses cumple el día de hoy. También queremos saludar con todo cariño a Yasmina Isabel Sequeira Estinosa, una buena amiga fiel televidente de Acción 10 en la mañana. Ella y toda su familia ahí envía el Carmen. Un abrazo para toda esa gente linda y que sigan en sintonía de Acción 10 en la mañana. Yo tengo dos saludos más antes de despedirnos. Felicidades, mañana está de cumpleaños el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, así que mañana está de cumpleaños. Y también felicidades. Saludos para el presidente Daniel Ortega. Felicidades, y mañana también está de cumpleaños mi hermano, Amícar Ocampo, así que felicidades para ellos dos, que la pasen muy bien. Excelente, mil bendiciones para ambos cumpleañeros, que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!